Hola, 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 vamos a comenzar con XCOM Quimera Squad, que anunciaron literalmente como con una o dos semanas de antelación Y eso sí que es bueno, creo que dos semanas Ha sido interesante Es un... por cierto Esto lo intentaré subir para mañana, estamos en el live streaming como siempre Para mañana, el juego salió ayer, se lo estáis viendo en Youtube alguien por casualidad Aunque supongo que esto lo habrá dicho todo el mundo Y quien no esté enterado ya a lo mejor va a llegar tarde todavía Cuando se entere, pero hasta el 1 de mayo cuesta 10 pavos nada más el juego Ahora, se supone que es cortico No es un XCOM nuevo de verdad, no es XCOM XCOM Es XCOM Lite Es... distinto Es como un juego aparte Del que va después del XCOM 2 Ahora El final del... es un spin-off, sí El final del XCOM 2 Lo dejaban muy... Preparando una secuela De verdad, con historia Así que... No sé yo sobre todo La expansión, sobre todo lo de los... Se me ha olvidado lo de los jefes alienígenas Estos, como se llamaba El DLC Tenía otra parte del final más Que añadían escenas extras Y era como... Uy, esto iba a ser muy inmediato Sin embargo, supuestamente el juego este son 5 años después Del final del XCOM 2 Y parece que no ha pasado nada todavía Pero vamos, que... Supuestamente este juego está el mundo en paz Pero no debe durar mucho Pero bueno Ya lo iremos viendo según pase Voy a... Quitar la cámara Esto lo he puesto para decir Hola, 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 hola Hola, hola, adiós Porque voy a estar en medio Primero Segundo En un juego de ordenador Como estamos en el PC de nuevo Les hemos dejado Persona 5 en pausa unos días Y eso Me tengo que acercar más cerca de la pantalla Para usar el teclado y todo eso Entonces no aparezco bien en la cámara La luz me da de una forma extraña La pantalla verde se va un poco a la mierda Así que Si fuera algún juego que pudiera jugar con mando Que a lo mejor se puede Pero me niego en rotundo A jugar XCOM con mando Algunos creo que se podían Luego metieron parches a lo mejor Para que se puedan jugar con mando Pero bueno Que... Voy a quitar la cámara Para poderme poner bien y eso Así que... Es que no quieres ponerte ropa No quiero encender las luces, sobre todo Que dan bastante calor Y ya empieza a hacer calorcete Y... Efectivamente Quiero jugar desnudo a XCOM Es el ritual Hay que desnudarse Y jugar a XCOM En bolas Y Twitch no me lo permite Así que eso me parece mal Pero bueno Que... He probado un poco Ha salido hace unas horas Lo he probado un poquitín Y... Como en XCOM 1 Y XCOM... O bueno XCOM 1 XCOM Enemy Unknown Y todo eso Hay que activar el tutorial Si quieres ver realmente La historia completa Pero si activas el tutorial Te vienen... Los personajes te vienen ya Predefinidos un poco Pero habrá que mostrar El tutorial es la primera vez Si fracasamos Vilmente Por cierto lo voy a poner en experto Imposible todavía no Hace un tiempo que no juego a XCOM Aunque parezca raro Todos los años juego a XCOM Más tarde o más temprano Pero mira Esto cuenta Así que... El 2020 Ya tiene su XCOM Porque seguro que nunca volvemos al 2 Hay nuevos mods Pero bueno Por cierto Hay... ¿Mods? Pensaba que este juego No dijeron nada O no me enteré De si iban a ver o no mods Si que se pueden hacer mods Para este juego también Porque por supuesto Que se pueden hacer mods Han sacado muchísimo Juego con los mods Así que... Los raros sería que no pusieran mods Sería una decisión tonta Pero... Tal y como van las compañías De videojuegos y todo esto Ya nadie sabe Pero... No Firaxis sigue dejando mods Y mods es bueno Hay poca cosa ahora mismo Pero ya habrá No os preocupéis Sobre todo me gustaría Utilizar personajes personalizados Porque... Es un juego con historia Y esta es la peor parte No dejan cambiar el nombre a la gente Ni personalizar a la gente Puedes cambiar el color del traje Pero eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Hay personajes Y van a hablar muchísimo Por cierto Así que cuando hablen Me callaré la boca Así que aprovecharé Ahora al principio Para decir muchas Subnormalidades profundas Hombre de hierro Esto lo han cambiado Por cierto El hombre de hierro No es hombre de hierro El hombre de hierro es Las misiones fallidas Deben reiniciarse Como es con historia Técnicamente no quieren Que falles ninguna misión Pero hay Pero se puede fallar el juego Entonces no comprendo Lo que han puesto es Extremo Que es El hombre de hierro Fallar cualquier misión Significa perder la campaña O sea Es un hombre de hierro distinto Lo suyo sería Hombre de hierro y extremo No fallar ninguna misión O pierdes Pero En principio no ¿Podría poner técnicamente El hombre de hierro? Si perdemos la campaña De todas formas Empezaré otra nueva Además Empezaré otra nueva Sin tutorial Para poder coger Nuevos personajes Porque al principio Los personajes Como ya digo Están predefinidos Toda la escena Del principio Está predefinida Lo voy a poner El hombre de hierro No me fío nunca De XCOM Pero sin mods Todavía Puede que no dé problemas Voy a poner El hombre de hierro Que es lo peor Que puede pasar Pero es un hombre de hierro Un poco falso Le dejan repetir la misión Entonces pierde mucho El sentido ¿Verdad? Lo único que no puedo hacer Es guardar cada turno Pero aún así Yo creo que XCOM Cuando guardabas Cada turno Aún así Los siguientes turnos Estaban Digamos que Las tiradas De la aleatoriedad Ya estaban decididas O sea Que daba igual De la forma Que funcionaba Voy a poner Hombre de hierro Yo que sé No creo que se fastidie La partida Que es lo peor Que puede pasar Si no No tenemos prisa Podemos empezar Otra partida nueva En principio Voy a poner El tutorial Pero si veo Si la partida Se fastidia Por lo que sea Con el hombre de hierro Empezamos una nueva Y punto Ya está Que maza Si está claro Que a la primera Nunca van a salir Las cosas Es XCOM Solo tuve que jugar Mil horas Tengo mil horas En XCOM 2 Aunque con mods Así que Por cierto Curación entre los encuentros Te curan Después de las partidas Pero puedes quitarlo Se puede poner Un modo imposible Hombre de hierro Extremo Sin curación Extraña Pero esto lo voy a dejar Tal y como está Empiezo de una puñetera vez Maldita sea Veamos la interesantísima Historia Faltan dos minutos Eh Godmother Como en los viejos tiempos XCOM aparece en escena Y se ocupa de los malos No lo sé Entrenaba redes de resistencia Durante la guerra Sí Como la mía Y por todos esos años De servicio Cuidado XCOM te asigna A un escuadrón inexperto Y os envía de misión Antes de que esté listo ¿Y no era así en los viejos tiempos? Yo me alegro de estar aquí Me perdí mucho en la guerra Ojalá hubiera aportado más ¿A qué lado exactamente? Tus palabras me hieren Claro Advent Estamos pasando el control Bueno, nunca fui de Advent Pero ya te habían preparado Un casco y todo Callaos ya los dos Llegamos La 31 nos ha dado vía libre Coged el equipo Y preparaos Vale, aún así Creo que van a seguir hablando Pero Whisper ¿Cuál es tu estado? ¿Y cuál es el tiempo estimado de Verge? Es obvio que las comunicaciones funcionan Verge está en camino ¿Cómo? ¿Verge no sabe conducir? Ya, pero Ha llamado a un taxi ¿Para una toma de rehenes? Concentración Whisper ¿Alguna sorpresa en la siguiente sala? Unos cuantos enemigos Que no esperan vuestra llegada Quimera Squad Tomad posiciones Preparaos para entrar Me cago En mi puta vida No lo he puesto a grabar ¿Para un XCOM Que podía haber empezado bien? Sin ningún fallo Ahora lo he puesto a grabar El principio del vídeo Se va a ver borroso Porque van a ser 720p Reescalado Así que eso Es que Me da pereza Repetir toda la introducción Aunque tampoco he dicho Nada realmente útil ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que sea cutre Cutre mola más Ahora sí Ahora Mira cuántos FPS Y eso Y calidad de las paredes Se ven los logotipos Y las movidas Cago en todo lo que se menea Todo va a ir bien Es XCOM Nunca puede ir nada Todo bien Esto se lo queréis leer Pero básicamente Yo el tutorial Eso lo he jugado ya Hay que hacer Infiltraciones Rollo SWAT Lo cual es una mecánica interesante Y hay que elegir Distintas entradas Cuando las haya disponibles Y según el orden En el que pones a los soldados Van a entrar de una forma u otra Ahora El juego no te explica Que el Cherug Lleva un escudo Claro que cuando le das a su icono Ves que lleva un escudo Lo ideal es que el tío este Vaya en primer lugar Siempre que sea posible Por cierto Esto determina El orden En el que van a actuar Después Porque ahora Los turnos Ya no son Todo tu equipo primero Y todo el equipo rival Después Pero con un movimiento gratuito Porque así es XCOM No Ahora de hecho El movimiento El movimiento gratuito Lo tienes tú Lo cual es súper injusto El problema es que los combates Ya no son Como ya digo Todo el equipo tuyo primero Y todo el equipo Enemigo después Ahora es por turnos Personaje a personaje Lo cual cambia La dinámica bastante Ya veremos Si a mejor O a peor Este soldado Está alerta Estos No Les han sorprendido Que hayamos entrado Así que están distraídos Y no van a responderme A la acción De haber entrado Pero Como esté esta alerta Puede que sí Así que si lo consigo matar Sería mejor Que si no lo consigo matar Porque así No me responde No me va a hacer nada En el primer turno Escopetazo Que te crió Cada uno lleva Su propio arma Que puedes cambiar Pero con limitaciones Son como las clases antiguas Pero en lugar de clases Hay personajes Con nombre y apellido O como quiera ser Para los aliens Y el modo efecto bala Siempre es interesante Que folla Claro que es el tutorial Creo que esto está Soy la alcaldesa Nightingale ¿Es nuestro rehén? Bienvenidos al Museo Memorial De Ciudad 31 Solo es una grabación Como suelo decir Las lecciones de nuestro pasado Ilustran el presente Bla, bla, bla Historia Concentración El doblaje ¿Soy solo yo? Es un poco mierda Porque Es un poco regular Me parece a mí Pero vea Ahora hay una línea de tiempo Aquí a la izquierda Y es cuando atacas tú Y los enemigos Y eso Pero el doblaje es un poco Habrá que acostumbrarse Por cierto Los personajes van a hablar muchísimo Los agentes enemigos Entrevienen en turnos independientes Etcétera Y aquí hay más información Y más información es importante Te dicen cosas útiles Si eliminas a un tío Pues desaparece de la línea de tiempo Y eso Algunas acciones terminan el turno Lo que pasa es que Aquí abajo Los iconos ahora están coloreados Como uno de los mods de XCOM 2 Lo que pasa es que aún así No se distingue bien Qué acciones terminan el turno Y cuáles no Pero bueno Ok Me toca al tío del escudo Porque lo he metido primero Luego a la de la escopeta Y luego a la medicastro Perfecto Y ojalá se pudiera cambiar los nombres Y personalizar a los soldados Pero bueno A ver si los mods Aunque va a ser complicado Pero a ver si los mods Confiemos siempre en los mods A ver Qué haría el zorro Si voy a por ese tío de ahí atrás Debería técnicamente poder Aunque este es el segundo Si me libro del número 4 Conseguimos ventaja Mi idea va a ser En lugar de empezar a intentar matar A los primeros enemigos Seguramente intentar matar a los últimos Para que luego A mitad del combate Tenga yo la ventaja Porque al principio A lo mejor puede que no mate A este tío Y entonces su turno De todas formas lo va a tener Y no he conseguido hacer nada Por cierto Dispara Oh oh Bueno Tenemos otra oportunidad Ouch Antes En el XCOM En Enemy Unknown Y el XCOM 2 Al tener a personajes Al atacar tú Con todo tu equipo Primero tenías bastante Podían pasar dos cosas O que el juego Se pusiera muy a tu favor O que el juego Se pusiera muy en tu contra Por cierto Ahora se puede girar la cámara En ocho direcciones No solo en cuatro Increíble Eso era otro mod No sé si aquí le veo Ah mira Es verdad Me sale el icono pijo Podría no ponerme en cobertura Pero entonces tendría que matar Al soldado Este Tengo la escopeta Cuanto más cerca esté Mejor Coberturas que les den ¿Qué es lo peor Que puede pasar Solo el XCOM Por Dios Muérete Gracias 97% Ahora Como los combates Son tácticos Pueden pasar dos cosas O No Ahora supongo que será Ahora Ahora el problema Que va a haber Es que Va a ser más inevitable Recibir daños Yo creo Voy por riendo No sé si es Súper buena idea Pero le flanqueo Solo 86% Tienes un arma de cerca Es un subfusil Ok Si Son pantallas de carga Del XCOM Antiguos ¡Contacto! Despejado ¿Berge? ¿Por qué has tardado tanto? Estaba liado con una carga explosiva ¿Qué tío? No exactamente Ya me entiendes No Siempre Das mal rollo No cambies nunca Berge A formar ¿Hay enemigos en la siguiente sala? Sí Puedo percibirlos No sé La versión original Que decían ahí Pero no me tenía mucho sentido Esas frases Por cierto Esa es la pantalla táctica Creo que del XCOM Enemy Unknown Este Es el vídeo De la escena De la primera vez Que venían las crisálidas Que no puedo esperar A ver en este juego Por cierto En el XCOM Enemy Unknown Y había más cosicas Por ahí Aquí hay muchas referencias Es un museo De XCOM En varios puntos de entrada Y esas cosas Hay que elegir Hay ventajas Y desventajas Por entrar por ciertos sitios Por cierto Se puede cambiar el orden De entrada Quien actúa primero Y quien actúa segundo Vamos a ver Los enemigos Infligen uno más de daño Durante la entrada Y hay enemigos En alerta Aquí arriba No hay enemigos En alerta Y estos Creo que son Objetivos Creo que son Porque no me lo han explicado Me parece O no me lo he visto Creo que el número Son la cantidad De enemigos Que ves En esa entrada Y aquí La cantidad Que ves aquí Aquí estás en riesgo Aquí no Vale 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 Tal vez deberíamos Entrar por arriba Primero Ya que tenemos Menos peligro Y va a entrar Los dos de lejos La de El psionico Porque este tío Es psionico Es un sectoide Y esta Que es la médico Y por aquí El del escudo Y la escopeta Es un equipo Bien formado Pero casi prefiero Es XCOM Tiene que haber Electoridad en todo Preferiría Que me dieran soldados Al azar Y tener que Buscarte las mañas Solo juega Un poquito Por cierto Pero he comprobado Que si no juegas El tutorial Puedes elegir Tu equipo Ahora Preferiría que fuera Aleatorio Te dejan elegir El equipo No me gusta eso Quiero aleatoriedad En las cosas Vale Tenemos dos alerta Pensaba que no iba A haber gente alerta Como estaba en seguridad Supuestamente Voy a alegrarme Del de arriba Primero Si lo mato Porque esto sigue Teniendo la mala costumbre De decir De 3 a 5 Lo vas a matar Pero lo más probable Es que no Realmente Me gustaría Que me pusierais Brillante El número Mínimo de daño Que puedo hacer Y eso Muchos mods Lo activan Y si sale algún mod De que se vea El mínimo daño Aquí marcado Lo prefiero Además 6 a 8 De daño Ay Creo que había Una bonificación Del último Que entraba El último Que entraba Por la puerta Hacía más daño El problema Es que Prefiero asegurar El tiro Se me ha olvidado Mencionarlo Lo de trato Hecho El último Que entraba Por arriba Recibía bonificaciones Pero ni lo he mirado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tenemos Un agresivo Este Si no los neutralizo Durante la entrada Me dispara Asegurado Los que están alerta Solamente Puede Como es que Desde arriba No vemos a este Si está aquí parado En medio de la nada Tiene que haber disparado Con la escopeta Pero por suerte Ha funcionado Este tiene armadura Este no tiene armadura Es un 100% Aceptemos el 100% Ahí Vale Ahora me dejan De verdad Jugar al juego Ahora tengo habilidades Cada gente cuenta Con una habilidad exclusiva Etcétera Etcétera Si quien haya visto A ver La parte buena Es que es XCOM XCOM ha vuelto A popularizar Los juegos de estrategia Por turnos Así de este estilo De un tiempo A esta parte Así que la mayoría De la gente Sabe de que va la historia Pero como es el primer Día Vamos a explicar Un poquito Las habilidades De la peña Cada gente cuenta Con una habilidad De todos modos Irlo leyendo Lo ponéis en pausa Pero es que No sé Ahora la gente Sabe La conciencia global Sabe un poco más Que es XCOM Lo cual es bueno La gente tiene habilidades especiales Y sirven para hacer cosas Eso es todo Ah La gente tiene subyugación Que es para Stunear en lugar de matar Porque somos la poli No podemos estar matando Aquí gente A diestro y siniestro Ahora Eso Eso será cierto Hasta que me dejen usar granadas Probablemente En cuanto me dejen usar granadas No va a quedar nadie vivo Pero que subyugar a la gente Te puede dar información Al terminar la misión Y esas cosas Vale Solo quedan dos mamarrachos Y empezamos por No tenía que haber metido primero a estos Prefiero empezar por el del escudo Pero bueno Podemos curar Solamente hemos recibido dos de daño Empezamos con bastante vida Lo cual está bien Pero con solo cuatro soldados Y no sé Si en este juego Se puede aumentar el límite de soldados Espero que sí Pero entonces se van a liar Unas fiestas bonitas Deberíamos ir a stunear A todo el mundo que podamos Los de arriba Creo que pueden llegar Ambos a por el de atrás Así que a por ello Es daño garantizado Por cierto En mi mente pensaba Que tenía yo los turnos Como siempre Todo mi equipo Antes que el equipo contrario Y no estaba pensando En que tengo que darme prisa Para matarlos Por cierto Tío Sionico Puede Stunear a la gente Aunque a veces Se recuperan de inmediato Y solo le quitan una acción Puede que le deje sin moverse Lo cual es algo O locura de combate Que hace que ataquen A sus compañeros Que siempre es entretenido Pero por ahora Quiero stunear a la gente Si puedo Ya lo usaremos La carga del escudo Es que esto tiene una coña Puedes ponerle escudos A tus compañeros Que están bastante chetos Que le quitan todo el daño Y que cuando le disparan A ese escudo cinético O sea Los tíos de los escudos De Advent Que eran lo peor Y tenía que matarlos Siempre los primeros Porque si no El combate podía durar Hasta el infinito Pues esa habilidad A un compañero Que le dan escudos No escudos temporales Escudos Que ellos sepamos Escudo para siempre El problema es que Quiero matar a ese tío Y tenemos solamente Dos turnos Y no sé si voy a poder Llegamos a stunear Yo creo que llegamos a stunear Luego cuando Cargas Si te disparan Al escudo cinético ese Luego encima La cometida del escudo Es mejor Lo cual Es interesante Pero los destuneares Han yo garantizado Así que por qué no Dos o tres solo Pero Con enemigos De cuatro de vida Por cierto Recargan entre fases Y eso son pantallas De carga de XCOM 2 Que las hemos visto Muuuuuchas veces Los subyugados No se levantan No Subyugares Que en lugar de matar Los arrestas Básicamente Algunos puntos de entrada Solo son accesibles Mediante objetos De equipo especiales Que por casualidad Uno de los compañeros Tenía Y es además El del escudo Que viene bien Que entre el primero Así que Escudo Escopeta Tiene sentido Medica la última Alto Esperad Reen confirmado En la siguiente sala Necesitamos algo más Que eso La comisaría 31 Tiene imágenes en directo Conectando Seré clemente Si te rindes Ya basta Esta exposición Trata sobre el papel De XCOM En nuestra liberación Veo que has leído El cartel No explica Cómo perdieron Su fuerza Pero ahora Nos toca A nosotros Encender la chispa Lleva un detonador Salga de ahí ¿Qué os parece Esta entrada? Por toda la historia Se me ha olvidado comentarlo Pero Básicamente es Que estamos en una ciudad Cinco años después Del final de XCOM 2 Y O XCOM Como dicen aquí Pero No sé Como es Como realmente es un nombre Que no significa nada No sé Yo le llamo XCOM Me da lo mismo En el que conviven Humanos Y alienígenas Y híbridos Y hay híbridos nuevos Y hay cosas un poco raras Que ya veremos Bueno, 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 bueno Tenemos varios cienes por cien No me he fijado Si el último Tenía alguna ventaja O desventaja Maldita sea Al entrar A veces se me olvida Mirar las Entradas que ocurren Tenemos gente alerta Tres Porcentajes Que no tomaría Yo ahora mismo Así que Pero eventualmente No se ha muerto Voy a tener que Vamos a intentar Este se muere De una seguro Buena escopetazo Esta gente alerta No me entusiasma Si hay un tío Con uno de vida A lo mejor Lo podemos stunear Puedo intentar Tirar dos disparos A este tío A ver que ocurre Jope Aseguremos una muerte Alcaldesa Nightingale Yo la protejo Conteniendo al objetivo Kerub ha caído Terminal Estabilízalo Voy Verge conmigo Protege a la alcaldesa Confirmado Esto es muy descriptado Porque es un tutorial Pero el caso es que me joden Al tío del escudo Que es el más defensivo Así a 10 de daño gratis Porque sí Espero que eso luego De verdad en los combates No pueda pasar Pero es XCOM Todo puede pasar A ver Una cosa que han cambiado Y que era un mod Pero era un poco cheto Es que la gente Siempre se descarga Siempre se Se desangra No se muere Se desangran Una cosa Y si no lo estabilizo Se muere Muere La misión fracasará A menos que salves A la gente Es gente con historia No puede morir Esto es un poco bizarro Es XCOM Pero la gente No se muere Que universo bizarro Es este Usa la estabilidad O sea Usa la habilidad de estabilizar Sí Pero la usaré Con la médico Que va de lejos La escopeta Tiene otras cosas Que hacer Que es Espero que desde aquí Le flanqueo Pero estoy un poquito lejos Su habilidad por cierto Es el ataque en cono Que nunca jamás cogía Con la escopeta Pero bueno Me gustaba más Estar al lado de la gente Y hacer esto Por cierto Es 5 años después Del final de XCOM Solamente tenéis Armas de disparos Con balas Me gustaría Stunear al soldado ese Pero me meto En una situación Bastante Comprometida Podría intentar Hacer estupor A la gente Pero si falla Me está flanqueando Ya Puedo flanquear Y venirme aquí atrás El objetivo Está sometido Quitar Quito 1 No va a ser Todo lo bueno Me flanquea igualmente Pero ¡Hala! Bueno Es un crítico de 3 Podría ser peor De todas formas Ojalá Tuviéramos una equipación Mejor Estabriza con Grenlin Espero que esto Solo me cueste un turno Pero está en azul Cuando debería estar En amarillo Yo pienso Creo que simplemente Aquí distinguen Las habilidades innatas De las no innatas Pero yo lo haría De tal forma Que distingas Las cosas que cuestan Un punto Y las cosas que cuestan Dos puntos Dos turnos Porque Jope No me Fastidies Solo es un 54 Puedo Ese tío Se va a mover Uff Que mala visión Nada Disparemos al otro Ahora la mecánica De entrar por las puertas Me mola Déjame a la No te pongas en guardia ¿Qué haces poniéndote en guardia? Mi escopeta no está de acuerdo Con que te pongas en guardia No le hemos quitado una barbaridad Pero La guardia está eliminada Tres puntos Pero tiene uno de armadura No lo voy a poder hacer Subjugación Ahora Este otro sí El problema es que vuelve a actuar ¿Se puede cargar? ¿Se puede cargar? Locura de combate Le obliga a disparar Al 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 objetivo más cercano Que suelen ser aliados suyos Pero en este caso soy yo Puedo intentar stunearle Pero me la juego No lo veo Mierda El tutorial Lo hice distinto Y conseguí matar a este en un turno Imagino que le haría crítico con la escopeta O algo así También me podía haber acercado No, no, no Estaba en guardia Puedo intentar stunearle Pero estoy casi seguro De que no voy a poder ¿Dos? ¿O tres? ¿Ignora armadura? ¿Qué es lo peor que puede pasar? No ignora No, sí ignora armadura No he podido arrestar Pero solo le he hecho el dos Por cierto ¿Por qué pensaba que le tocaba otra vez a este? Si estaba claro que le tocaba a este Se ve el número de la gente que va a atacar Madre mía Empezamos bien Me gustaría subyugar a todos mis enemigos Te dan información Al capturarlo Y ese tío es importante ¿Quién necesita munición? Pudiendo sacarla por rajo De brutalidad policial Es lo que hay Te ha arrestado al objetivo La planta no te había hecho nada ¿Se encuentra bien? No es tanto como parece Esos botiquines son una maravilla Acepto el cumplido ¿Y qué tal Kero? Sí Eso Creo Lo único que tengo herido es el orgullo ¿Y el diafragma? ¿Y unas cuantas costillas? No debería haber ocurrido nada de esto Casi todo el mundo dice Gracias Claro que estoy agradecida Pero esta gente No tiene la capacidad de De hacer algo así Explíquese He leído la evaluación de su amenaza Hace un mes Estos insurgentes No eran más que unos charlatanes Las botellas de alcohol Sí que se sentían amenazadas por ellos La voz del alcaldesa no me pega ¿Podemos cuenta esto ahora? Ciudad 31 muestra al mundo Que humanos, híbridos y alienígenas Pueden convivir en paz Soy el rostro público de todo esto Esta noche Alguien quería ver arder Lo que yo represento No hemos venido a la ciudad Por conspiraciones locales Me consta Pero ahora sé Que sois los únicos Que lucháis por esa misma paz ¿Puedo contar con vuestro apoyo? Sí señora Por lo menos está doblado Pero la voz de la alcaldesa No me pega nada Por cierto es la voz de Leis De Lois De padre Sí, de padre de familia Así que también es raro por eso Pero yo Como la ves así tan rígida Pensaría una voz más así Más Un poco como opresora Más dominante Pero bueno Ea Freddy, digo el doblaje Coño, había una estatua de Bradford Entretenido Continuemos Pero esto era totalmente scriptado El tío se tenía que morir y eso Y las escenas son rollo cómic Esta noche la alcaldesa ha fallecido En una explosión En el Museo Memorial de Ciudad 31 Aún se desconoce La identidad de sus asaltantes El consejo pide a los ciudadanos Que mantengan la calma ¿La vaporizan el mismo día Que Excom envía A Quimera Escuada A nuestra ciudad? ¿Oís esa voz en la cabeza? Soy yo Y os digo Que espabiléis Pese a las protestas El voto de la alcaldesa Nightingale Trajo la agencia de recuperación A la ciudad Sin su apoyo La presencia continuada Del Quimera Escuad Es una incógnita Sobreviven ellos Sí Lo que ha bombardeado Es a la alcaldesa La directora desea dirigirnos Unas palabras Gracias por hacer Que matasen a la alcaldesa Ah, estáis despedidos No ayudas Vale Lo siento Os conectaré a la llamada En cuanto estéis listos He observado Vuestra intervención En el museo Y sus consecuencias Directora Kelly Asumo toda la responsabilidad De lo ocurrido Basta Os envié a Ciudad 31 Porque pensaba Que estabais preparados Esta noche Habéis superado Mis expectativas La comisaría 31 Solicitó ayuda A las 3 horas De vuestra llegada A la ciudad Y respondisteis de inmediato Actuasteis con equipamiento Insuficiente Y un agente menos Pero supisteis adaptaros De acuerdo a vuestra formación Y no podemos olvidar Que rescatasteis A la alcaldesa Cumpliendo con la petición popular La pusisteis a salvo No os fustiguéis Por algo cuyo control Se os escapaba De las manos Y centrémonos En nuestros próximos pasos He preparado La mesa de mapas Cuando quieras Id hacia allí Os esperaré La directora Kelly Por cierto Eso del pelo ¿Es un mechón gris Por algún motivo misterioso? ¿O es un brillo? Pero como está en efecto cómic Queda raro Es Jane Esa directora Kelly Acaban de decir en el chat Jane Kelly Jane Kelly Del tutorial del 2 ¿Es la tía esa de asalto Que te regalaban Si hacías el tutorial del 2? Macho No me gusta que XCOM Tenga historia en los tutoriales Parece un mechón Queda súper raro Es la tía asalto Que puede o puede Que no muriera En alguna de las historias Que hiciera Pero qué importa Cuando puse el tutorial Así que lo han ascendidito No me sigue pegando la voz Pero Hay un objetivo crítico Esperando en el mapa de la ciudad Por ahora no me dejan hacer nada Así que Veamos historia Bienvenidos a Ciudad 31 Durante la ocupación de Advent La ciudad fue una fortaleza Que albergó un puerto estelar En activo Cinco años después De la victoria de XCOM Se ha convertido En el hogar De alienígenas Híbridos y humanos Gozamos de una nueva industria Un autogobierno Y una agricultura local Para atender a las Diversas poblaciones Contra todo pronóstico Esta ciudad prosperó Tras la guerra No sufrimos represalias Hasta esta noche Aún no lo sabemos Pero podemos averiguarlo La comisaría 31 Ha solicitado nuestra ayuda Para examinar las pruebas En el museo memorial Hoy han perdido Varios agentes Ayudadlos en todo lo posible Y esperemos descubrir algo Lo han dejado Lo han dicho así Un poco por encima Para que no le presten Mucha atención Pero han dicho Que la ciudad esta La construyeron En un antiguo Creo que Instalación De los alienígenas O algo De los alienígenas Vamos Es el equivalente A las películas de terror De cuando construyeron Una casa encima De un cementerio indio Va a haber Algo bajo tierra Que va a ser chungo Y de eso va a ir La historia Supongo yo Pero bueno Han matado a la alcaldesa Y eso es malo Más información Estas cosas son importantes Las de más información Hay distintos tipos de misiones Cosas que tienes que ir A participar O cosas que se hacen De forma pasiva Pero hagas lo que hagas Pasa un día Para hacerlo Ahora mismo no tengo opción Porque tutoriales Por cierto La gente se cura Ligeramente Cuando terminas la misión Si reciben heridas Muy graves Puede que les aparezcan heridas Que es como los estados Estos negativos Que te podían aparecer En el XCOM 2 No recuerdo si era En el XCOM 2 O en el XCOM 2 Eh War of the Chosen Pero vamos Como los estados Alterados Estos negativos De hecho creo que La mayoría Están sacados de ahí Es Coger el motor del 2 Y hacer algo nuevo De hecho Había mods parecidos a esto Había un mod Que no llegué a probar nunca En el que Primero El orden de los De los enfrentamientos Cambiaba Y era Aliado enemigo Aliado enemigo Aliado enemigo Y había otro mod Que era para manejar alienígenas Es básicamente Son muchas ideas Que muchas están cogidas De mods Pero vamos Hombre Los mods también No sé No es que se hayan Realmente basado en mods Pero son cosas Que se les pueden ocurrir A ellos también Pero muchas de estas cosas Son mods En X con 2 No exactamente igual Pero vamos No sé No sé lo que pueden hacer Los modders Con este juego Ya veremos Pero en principio Me gustaría Sí Quiero ir a la misión Claro Espera Le he dado a enviar No ¿Por qué? No puedo hacer nada más Usualmente tienes más opciones Pero ahora mismo No tengo más opciones Aparecerían aquí en la derecha Me están inquietando Con la confirmación Sí, sí Quiero ir No puedo hacer nada más Por el momento Ah, perdón Esta es una situación De las que no hacen avanzar El tiempo No tenía más opciones ¿Verdad? Hemos prestado toda Nuestra ayuda En la comisaría 31 La comisaría La comisaría Maluf Ha usado su agradecimiento Por nuestro respaldo A los agentes Ante un ataque De tal magnitud Esto se desolvía automático La comisaría 31 Nos ha abierto varias puertas Esto es lo que sabemos Mataron a la alcaldesa Con una bomba de plasma Los insurgentes No tenían acceso A ese tipo de materiales Entonces han contado Con ayuda externa Es lo más probable En Ciudad 31 Hay tres grupos Que disponen De ese tipo de artillería Vale Si empiezas En el tutorial Empiezas aquí En lugar de decir Uy, han bombardeado Han tirado una granada A la alcaldesa Y no podíamos hacer nada Es como Ah, no nos llamaron a tiempo Y claro No pudimos ayudar Y entonces han bombardeado A la alcaldesa Quién sabe lo que hubiera pasado Si hubiéramos ido Que hubiera pasado lo mismo Pero bueno Decisiones Tenemos que elegir Facción rival La progenie Por lo menos para empezar Imagino que al final Habrá que investigar a los tres Pero empezaremos Por algunos Red libre de siónicos humanos Desean Un futuro Íntegramente siónico Para la ciudad 31 Sin importar lo que quieran El resto de la ciudad El fénix gris Siempre tiene que haber Tres facciones Siempre son tres facciones Es muy de XCOM Que sean tres facciones Aunque usualmente Es muy de XCOM Tener que negociar entre ellas Pero esto es perseguirlas Organización de secadores alienígenas Poco a poco han conseguido Hacerse con el tipo de armamento Que recuperación Debe recuperar ¿Qué? Ok O Quita de aquí ayuda Porque no vemos el nombre De la tercera facción Estás en el peor sitio Del mundo No me acuerdo Cómo se llama La tercera facción Pero la tercera facción Hay crisalidad Si eso es bueno Un movimiento religioso clandestino Para híbridos Predican la salvación Pero solamente para aquellos Que se enfrentaron a XCOM Básicamente Siónicos Mutones Esto parece que no Que parezca un robot Es un mutón Y estos son Híbridos O sea son Gente de Advent Ah porque Es que macho Cómo decidimos A qué facción Vamos a ir Si esa mierda No se va a quitar del medio Espirasacra Puede que sea Espirasacra Pero maldita sea Han elegido el peor sitio Para esto Crisálidas A por las crisálidas Seguro que queremos ir A por las crisálidas A ver Si es que hay un problema Siónicos Los detesto Mutones Los detesto Crisálidas Lo mismo Es elegir el Mejor de tres males Aunque los tres son cabrones Básicamente Para empezar Qué tipo de enemigos Quieres enfrentarte A gente siónica Que te van a controlar mentalmente Y van a dar por culo Mutones Aunque ahora No sé si tirarán tantas granadas Como tienen granadas La hemos liado Y crisálidas Aunque no pueden matar a la gente Así que no podrán infectarme Pero puede que puedan infectar a gente al azar Creo que la gente quiere crisálidas Porque por supuesto La espira sacra surge como respuesta Cuando antiguos oficiales de Advent Descubren o crean La religión Dicen ser el verdadero camino Para los híbridos De Ciudad 31 Siempre que este Conlleve una sedición armada Directora Pero se trata de criminales locales ¿No es jurisdicción De la comisaría 31? Así es La agencia de recuperación Da respaldo a la policía local Pero también es responsabilidad nuestra Recuperar material peligroso De todos aquellos Que abogen por arruinar el bienestar Y resulta que están metidos hasta el cuello ¿Qué será lo siguiente? Centraos en un único grupo Investigad Desmantelad sus operaciones Y acabad con ellos Mientras tanto Buscaremos cualquier relación Con la muerte de la alcaldesa Sea como sea Hay una organización peligrosa en las calles Exactamente La ciudad clama justicia Por la alcaldesa Nightingale Esta es nuestra forma de ayudarlo Magnífico Realizar investigaciones Las investigaciones tienen tres fases Trabajo previo Desde esta primera misión Investiga la facción Y sus métodos Operaciones Misiones ocultas Que es necesario revelar Y completar Para frustrar los planes principales De la facción O desmantelamiento Deten su ataque final Y acaba con la amenaza De la ciudad Cosas previas Y la misión final De la facción Básicamente Y tendremos que descubrir Quien es su líder Aunque parece Un tío de estos De Adven Típicos O sea De los que ya están Supuestamente fuera de la red De Adven Pero vamos Un mutante De los cuales tenemos Y ahora podemos hacer cosas Gracias a Dios Aunque estos retros Están muy en medio Era Spira Sacre Al final Atentos La oficina central Nos ha mandado Un ensamblaje Con los patrones Adecuados Podremos construir Cualquier cosa O podríamos Con la versión Más reciente Lo que estáis viendo Es el extremadamente Complicado Modelo 2038 Necesitaremos tiempo Para probar Nuestros patrones Pero cuando terminemos Podremos avanzar Si Son básicamente guerrilleros Oye Whisper ¿Tú a qué te dedicas A hacer en esta base? ¿Por qué no vienes A las misiones Y con un arma Y esas cosas? ¿Eres El Bedel? Porque Vamos Proyectos de ensamblaje Es investigaciones Son las investigaciones Creo que es una especie De mezcla Entre las investigaciones Y crear cosas Pero gasta El Ederio Aunque tenemos El Ederio Ahora lo deben dar Con los Danones No sé cómo Tenemos 65 Nada más Para empezar Pero bueno Con lo que costaba Claro que no son núcleos Es simplemente El Ederio Uno de los tres recursos Que requiere recuperación Lo han llamado recuperación A eso se referían Se gasta para completar Proyectos de ensamblaje Vale Cuesta tiempo las cosas Hacer el personal androide Que por ahora Me obligan a ello No sé si empiezo Una nueva partida Sin el tutorial Si me obligan Pero creo que sí Construir el centro De operaciones de androides Esta red nos permite Utilizar androides En misiones tácticas Y desarrollar nuevos proyectos Ok Tardará dos días Pero podemos reclutar Alguien El arsenal Donde gestionas Otro agentes Les podemos cambiar El color del traje Si es lo único Literalmente No se puede Es el nuevo Bradford seguro No sé yo Como ya digo Yo creo que es el Bedel Yo creo que es el que se dedica A barrer Y a fregar Y a cerrar la puerta De la comisaría Esta Cuando terminamos Porque no parece Que haga gran cosa En realidad aquí Podemos cambiar Las armas Armaduras Las habilidades Cuando las tengamos Y cambiarles el color También podemos ver La biografía de la gente Porque es Todo historias Super profundas De gente Muy importante Que no me dejan Cambiarles el nombre Ni la apariencia Lástima Aunque bueno Con el descuento Solo cuesta 10 pavos El juego Pero yo que sé El X-Comb es mucho Es que es raro No poder reclutar a gente O sea Si podemos reclutar a gente Pero más personajes Con nombre No poder crear Personajes personalizados Es un poco Lo peor Del juego este No poder reclutar a gente Y luego sacrificarlos En las misiones A nuestro dios Porque son prescindibles Y ponerles nombres De gente del chat Y así vengarme De ellos De manera personal Darle tiempo A los mods Aún así No sé yo Si dejarán Como Supongo que es el mismo Motor que X-Comb 2 A lo mejor Consiguen alguna forma De poder Crear el personaje En X-Comb 2 E importarlo Eso estaría bien Pero Las armaduras De los personajes Son distintas También No sé yo Si se va a poder Eso Yo que sé Espero que puedan Hacer algo Ya se buscarán Las mañas La gente Pero tampoco Puedes depender De ellos Siempre Consigue más espacios Disponibles En el equipamiento Completando proyectos De asamblaje Los ascensos Dan habilidades Y eso Magnífico La directora Ha convencido Al consejo De que no tenemos Suficiente personal Para ser efectivos Esto significa Que podemos traer Más agentes A Ciudad 31 El escuadrón No estará completo Todavía Pero Algo es algo Esto sí que es al azar La gente Que reclutar Son aleatorias Me salieron tres distintos Cuando probé Axiom Mutón humano Es una mezcla Medio humana Medio mutón Es raro Patchwork Básicamente Si la otra que tenemos Es médica Esta es la hacker Y este Es tío siónico Y la mierda De los tutoriales Siguen estando en medio Pero bueno Se llama ¿A quién le importa? Es siónico Pero Con reubicación Lo de poder Teletransportarse A la ubicación De un enemigo Y que el enemigo Se teletransporte A tu ubicación Eso tiene sus cosicas ¿Qué preferís? Mutón humano Salud 9 Puntería La puntería Tienen todas la misma Tienen las estadísticas Genéricas Un poco Tiene bastante movilidad Para ser un mutón La hacker Voluntad Este tiene más voluntad Y tiene 50 de sí Luego conseguirá Cosas siónicas más Espero Supongo Acción Siempre burro Grande ande o no ande Aunque Corre 12 No está mal Whisper Hay un problema Axel Bienvenido ¿Qué ocurre? Alguien Se ha quedado La taquilla más grande Sí Fui yo Sabía que vendrías Tarde o temprano Así que la elegí Para que nadie más Lo hiciera No te preocupes Quitaré mis cosas Ese es el problema Ya lo he hecho yo Y violentamente Pero ¿No viste la nota? Después Reemplazaré Lo que pueda Ya digo El doblaje Parece que La dirección Del doblaje No les han debido Dar mucha Pero vale Da igual Sigo sin fiarme Del tío este Del vedel Parece que va Muy de buenas Con todo el mundo Pero yo creo Que está aquí Nada más Que para no hacer nada Tú ibas con escopeta ¿Verdad? Objetos Por cierto Deberíamos comprar objetos Y cosas Nuestra oficina temporal Tiene todo lo básico Armas Comunicaciones Y Munición Todo lo demás Lo solicitamos En suministros Mientras esté En el presupuesto Del escuadrón Claro Es que digo Las voces del doblaje Parece que ya digo No les han dado dirección Lo dicen todo muy No llega a ser leído Pero casi Con una voz Muy neutra Muy sin Vamos Sin Sin interpretar En los suministros De XCOM Es la tienda Puedes comprar cosas Y me cobran dinero Porque somos la policía Y la policía Tiene que pagar De alguna forma Esto no está subvencionado Por el ayuntamiento Y esas movidas Pero bueno Ahora va a haber Que decidir Aunque supongo Que decidiré yo Un poco Cómo quiero Manejar mi equipo La tarjeta de acceso En algunas misiones Te da acceso A nuevas puertas De entrada alternativas La carga explosiva Ya tenemos una La tiene El del escudo Y por ahora El del escudo Tiene todas las papeletas Para quedarse en el equipo Gran incapacitadora Tienen que recargar Las armas Y eso es bueno La granada cegadora Siempre es buena también La de humo No sé yo Si será súper útil No soy mucho Granada de humo En XCOM Balas trazadoras Ya sabemos lo que hacen 5 más de puntería Y balas tranquilizadoras Es un concepto interesante Que me gustaría Ponerle una escopeta Para ver qué ocurre En lugar de morir Estuneas Lo cual te dan datos Al finalizar las misiones Estuneas a gente suficiente O sea Se queda inconsciente Puede ser interesante Y son baratas Ahora el problema Es que tengo 145 dineros solo Una incapacitadora Me interesa Una tarjeta Me interesa Y ahora me quedan 60 dineros Un botiquín Podríamos prescindir Un poco de la Hacker actual De la médico Porque no Solamente podemos Llevar a 4 personas Por misión Por el momento La granada Cegadora También es otra opción Interesante Las tranquilizadoras Creo que no las voy a comprar Es un poco Es una opción interesante Pero por ahora Podemos pegar Con la culata Del arma Que además Es un golpe Garantizado Creo que Bajaré la vida De la gente Con disparos Y se muere Pues oye Se han muerto Y luego les pego Con la culata Y fin de la historia Un botiquín Creo que voy a comprar Un botiquín La médico puede curar Cada turno Ya Pero el botiquín El botiquín Quien lo lleva Se gana inmunidad Al veneno No sé si va a haber Serpientes En estas misiones Pero bueno Y creo que también Se puede reutilizar Es una vez por misión Pero puede Y si Le quita Y si no Llevamos a la médico Por lo que sea Es que el problema Es que solo tenemos Cuatro huecos Y no sé a quién Llevar La tarjeta La he comprado La cegadora Siempre es otra opción Pero el botiquín Curarse más Nunca va a ser Una mala idea Yo creo ¿Qué preferís? ¿El botiquín O las balas tranquilizadoras? Porque con la incapacitadora Ya no voy a comprar La cegadora Yo creo Ah Los objetos Son acciones gratis Es verdad Los objetos Ahora son acciones gratis Lo cual No me acostumbro a ello La Hora Hora y media Como mucho que he jugado Por mi cuenta El daño Siempre es mejor A sobrevivir No te creas El daño Es mejor A sobrevivir En XCOM Enemy Unknown Y en XCOM 2 Porque tú atacas Con todo tu equipo Antes Cuantos más enemigos Mates Menos daño recibes Sin embargo Ahora Los enemigos Te van a atacar Quieras que no Salvo que tengas Tanto daño Que puedas matar Siempre al enemigo Que va a atacar Después tuyo Cosa que dudo Y es muy complicado Ahora yo creo Que a lo mejor La vida Cuando me den a investigar Las armas O las armaduras Voy a investigar Las armaduras Primero Muy seguramente Ahora creo que Ha cambiado El status quo Ahora ya no va a ser Más daño Es más mejor Botiquín Ha dicho la gente Botiquín Pero usualmente Me suele ser Más útil En el XCOM 2 Específicamente Atacar Más daño Es más mejor Sin embargo Aquí creo que la vida Va a ser mejor Vale Alguien tiene que irse Del equipo Si queremos Que entre Acción Tiene que haberle Dado arsenal Eh Quien se queda Quien se va El del escudo Es súper útil La escopeta Es una escopeta Pero ya tenemos Otra escopeta Que es Acción El psionico Puede ser útil No sé si decidir yo ¿Qué ventajas Tienes en el futuro? Y Acción También va cuerpo a cuerpo Y tiene ira Que no sé Cómo se usa Creo que Por lo menos En esta misión Voy a sacar ¿Cómo te llamabas? Godmother Que ese es Un mote Pero su nombre No sé cuál es Se puede ver La Biografía de la gente Y aquí te cuentan Su vida Aunque fíjate El nombre no me lo dicen La cara de ese Es un poco rara La cara del Mutón Primero Sin el respirador No hemos visto Nunca un mutón Pero es que Supuestamente es un mutón Con ADN humano Es un mutón Más modificado Yo creo Incluso que los Del XCOM 2 Es Bastante rara Parece que Le hubieran pegado Con algo plano En la cara Y se le hubiera Hundido la nariz Pero bueno Lo voy a llevar Así que voy a poner Al equipo En cuanto me acuerde Como aquí Godmother fuera Action dentro No Quiero sacar a Godmother ¿De qué me estás hablando? Y meter a Verge Ahora sí Una cosa Si pones a alguien Que esté sin hacer nada En el ensamblaje Reduce No sé si es un turno O a la mitad La investigación Barra construcción Así que Por ahora se queda ahí Este es a nuestro equipo Por el momento Aunque hemos sacado A la Godmother Que parece que le han dado Mucho protagonismo Parece que es la que está Siempre delante Pero bueno Es porque es negra Puede Prefiero los verdes Mucho mejor Donde va a parar Por ahora no me dejan El realmente elegir Así que Hagamos misiones No somos la policía Si sois testigos De un robo Avisad a la comisaría 31 Y seguid con vuestras vidas Aunque hay una excepción Importante Las fuerzas enemigas Que transportan contrabando Podrían intentar huir del lugar No dejéis que escapen En realidad es porque es francesa Efectivamente En las Biografías de la gente Que no sé si ahora mismo Ah puedo cambiar el equipo Aquí también Ah entendido Vale Pero bueno Tenemos para entrar por sitios ¿Quién quiere una tarjeta Y quién quiere granadas? Acción Tú vas a ir de cerca No sé si ponerte granadas Va a ser súper mega útil Vale A ti te voy a poner el botiquín Acción Le vamos a poner una tarjeta ¿Por qué no? Toma una tarjeta Me pega muchísimo ¿Y a ti la granada Incapacitadora? Probemos a ver Aunque Acción Va a ir de cerca Tal vez tenga más sentido Que la granada La tenga él Porque es gratis Ahora No gasta turnos Toma Quítate la tarjeta Se la pongo a ella Porque todo el mundo Tenga algo Que parezca que tenéis objetos Aunque La tarjeta O el explosivo Seguramente Muchas misiones No serán útiles Pero Por eso tienen Rernuras distinguidas Luego De todas formas Podemos cambiar El equipo Así que A principios de semana Una cámara de seguridad Captó a unos lacayos De la espira Sacrausmeando Por este almacén Hoy Ha sonado La alarma silenciosa Hay mucho contrabando De la época de Advent Rumbo a un depósito Tecnológico Entonces Vamos a detener A unos intrusos En un almacén Intrusos Armados Hasta los dientes Mejor En un almacén Restringido Interés Suscitado De manera Oficial Ok Tres encuentros De nuevo ¿Qué tenemos Por aquí? Más defensa A los que entran Por la primera puerta La primera unidad Se queda inmovilizada Durante una ronda El siónico No me importa Que esté inmovilizado Si hago cosas Siónicas Todas las unidades Que revisan esta entrada Ahora Esta no va a ser La primera puerta Esquivar Una persona puede entrar Por la ventana ¿No me muestras la ventana? Si elijo al personaje Sí Acción Por la ventana Sin duda Así esquiva Porque eso debe ser difícil Que esquive nada La última unidad Queda marcada Y por la puerta Principal mínimo Va a tener que entrar Una persona El del escudo Si queda marcado Me importa menos Aquí meto a Verge Y a la curandera Hecho Vamos para allá Aquí está Johnny Vale Son androides Yo pensaba Que iban a ser Pero esta misión La medio hice En el tutorial O sea En el tutorial No Practicando La primera misión Parece que siempre Es la misma Depende de la facción A la que te enfrentes Más porcentaje Más mejor Oh Buen crítico Pensaba que había dicho Entrar primero Con el mutón No importa Tenemos escopeta ¿De verdad Le das a ese tío Tan lejos? Estos dos Ven a ese Por eso Eso es un explosivo ¿No? Creo que voy a ayudar A la derecha No se ha muerto Nadie Este menos Que ese Es cobertura Parcial Y completa Mira como baila El de la izquierda Uy Para adelante Y para atrás La patica Por el de lejos Bien Uno muerto Por lo menos La otra acción Por cierto Es ir a la cobertura Sin atacar Uy Que cobertura Más mala Hemos cogido Elegiéramos la facción De las máquinas No las crisálidas No, no, no Hemos elegido La de la derecha Es que la de las crisálidas Supuestamente Empiezan con androides No sé por qué Supuestamente Esta facción Son Gente de Advent Antigua Y alienígenas Pero Hay androides También Aparentemente Es que el del medio Era un mutón No era un No era un este No era un robot Aunque parecía un robot Porque iba a controlar Armadura de mutón Una vez por misión Puedes desplazar A un agente De la línea temporal Para que intervenga En el turno siguiente Esta habilidad Es compartida Por todo el escuadrón Esto de aquí Te pone a un aliado Detrás tuyo Justo Esta facción Será Robot Ex Antiguos Advent Y crisálidas Posiblemente La facción del medio Porque ya la probé un poco Eran mutones Serpientes Y no sé qué más Y la de la izquierda No la he probado Pero tiene pinta De ser humanos Y siónicos Lo cual Puede ser una guarrada También Creo que en todas Va a haber En todas va a haber Putadas Preparativos Es quedarse en guardia Pero a la vez Te da más defensa Y Y Y tu siguiente turno Es antes Así que también Se pueden hacer cosas Con eso Vale Hay gente Que quiere recibir Collejas Muchas collejas Porque hay mucha gente Con poca vida Y a mí me gusta Pegar joyjas Ahora Este tío está A distancia Uno ¿Verdad? Puedo hacer el escudo cinético Esto no debería terminar el turno ¿Quién quiere escudo? ¿Quién va a ir más a saco? Solo te veo a ti Así que Me puedo hacer el escudo A mí mismo Pues he pensado Que a mí mismo Creo que yo voy a estar Más descubierto Que la izquierda Un segundo No se suponía Que no me podía mover Porque la carga La puedo hacer Tú ha arrestado Es un robot ¿Podemos arrestar a un robot? Tú no eres un robot Tú eres un comando Ah Humo Aumento de psique Aumenta la ira Cuanto más ira Más hay la probabilidad De aplicar efectos De neutralización Con ataque cuerpo a cuerpo Así como el riesgo De sufrir un ataque de furia Si sufrir un ataque de furia Puedo atacar a mis compañeros Eso es malo Y se acumula ira Al recibir daño Eh, que es lo peor Que puede pasar ¿Quién quiere? Imagino que ahora Mis puñetazos serán mejores ¿No? ¿Quién necesita coberturas? ¿Por qué solo aparecen Iluminados estos tres cuadrados? Y sin embargo Se va por el humo ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿No puedo hacer cosas psiónicas? Es un androide Mierda El psiónico va a ser menos útil Cuando Berz lanza con éxito Estupor o locura El enemigo pasa Forma parte de la red neural Consigues más punterida Por cada enemigo Que tengas en tu red neuronal Rara ¿No puedo subyugar Ni puedo hacer nada? Ah, claro Este es el que se quedaba inmóvil Perdón Me podría quedar en guardia Ahora las guardias son con conos Que es bastante mejor Que una guardia normal ¡Ey! No te vayas Los enemigos pueden huir Que es como cuando huían a otro A otro pelotón Para atacar después Así que ese enemigo estará en la sala después En esta misión Para esta facción Hubiera sido mejor la hacker Sí, definitivamente Pero no sabíamos técnicamente Aunque yo sí sabía Que en esta facción Iba a haber robots Técnicamente no sabíamos eso Piezas especializadas de Zem De las que no son fáciles de duplicar Ya conocemos su plan Es hora de sabotearlo Segunda sala Más reflejos es más mejor Es solamente una ronda Pero es 25 25 no es mucho Poca visibilidad En la sala del medio Intentar no ir La última persona Tiene el arma deshabilitada ¿Sabes quién va a ser La última persona aquí? Eh, acción Me da igual Va a ir a puños Y pies ligeros Además tienen más 3 de movilidad Los puños aquí van a triunfar También podíamos quitarle Al del escudo Definitivamente La gente que va a entrar por aquí Van a ser escudo Y acción Y esta va a ser la primera puerta Poca visibilidad Reflejos La médico que no se mueva Y que no se muera Tiene 9 de vida No está nada mal Y por aquí Verge Con poca visibilidad Pero va a hacer Cosas psíonicas Así que me da igual ¿No? Este orden está bien Podría estar bien El caso es romper ventanas Como nos gusta Es XCOM Romper ventanas Está en nuestro ADN El porcentaje No es espectacular Pero Me interesaría matar a este tío Es solamente 3 o 4 Puede que me responda el disparo Pero Somos gente tan corra Intentemos matar a alguien Ah, no se ha muerto Creo Ese androide Tiene mucha vida Pero este también Aseguremos ¿Nuestra arma? ¿Esos son balas? ¿Esos son balas? Definitivamente ¿Verdad? No es Ah, por cierto Hola Hay Macho Es que parece que han mezclado Un mutón con una jirafa ¿Qué es ese cuello? Son civiles Alienígenas Y híbridos civiles Es extraño todo Aseguremos ¿Cómo has disparado? Has disparado Estilo XCOM Que tú miras con el arma Hacia un lado Pero la bala sale Por donde le salen los huevos No Está en altura Y tiene mucha vida Ese tío va a seguir huyendo Todos quieren huir Tú estás debilitado Y sabes lo que significa Estar debilitado ¿Verdad? Que no voy a poder Darle escudo a nadie Pero Tú te vienes con papi Y si esos huyen Pues que huyan Lo malo es que La última sala Va a ser más complicada Pero Necesito recargar Acción ¿Tienes algún medidor De ira En alguna parte? Porque ya no Estás en rojo Ah sí Esto es un medidor De ira Gracias Por no volver A hacerlo No vaya a ser Que aumente Demasiado la ira ¿Qué es lo peor Que puede pasar? ¿Por qué es que Estás a uno de distancia De pegarle a este tío? Por cierto Esto creo que no lo captura Esto creo que lo mata De verdad Ah sí Los mata Daños colaterales Ah es verdad Había un tonto En el tejado ¿Qué hacemos Con el tonto Del tejado? Mis coberturas Solo son parciales Y aquí voy a estar Muy lejos Aquí le he medio Flanqueo Esperemos que sirva De algo Pero Sospecho que no ¿Y tú no querías huir? Tú no eres De los que quieren huir Por ponerme en guardia Pero Probemos Uff Esta guardia No me gusta Pero probemos A ver si se mueve Ay pijo Que estamos en Que se me olvida Que He matado a gente Y no le tocaba Inmediatamente después A él Me podría haber Intentado subir Arriba Para flanquear O algo Podemos ir yendo De camino Ahora El psionico Va a ser un poco inútil Contra robots Ah Claro Son de esta gente Que puede autodestruirse Puños Mala idea No ir a puños Contra él Y ahora me tocan Los dos de los puños El escudo cinético Evita todo el daño Puños Activo y bloqueo A ver si el escudo cinético Puede con la explosión Me piro Mantén el ritmo Machaca Puede que te explote En la cara Pero Tienes un escudo Con suerte vale de algo Jo Que fallo De 80% Ahora si que es XCOM Ahora esto es XCOM Vale El ángulo Es incómodo De narices Va a explotar muy fuerte ¿De aquí lo vemos? Si tú lo dices De verdad Bueno Dos ochenta y pico por ciento Fallados Claro que sí Bueno 80 y 82 Escudo cinético Y además le da más carga Al del escudo Escudo cinético Es igual a bueno El resultado ha sido el mismo Me da igual Todo lo demás Lo importante es que el enemigo Está muerto Es literalmente Escudo para siempre Le dices al enemigo Escudo para siempre Y no puede hacerte nada Literalmente Da igual que se autodestruya Desactivación rápida Arma inutilizada Puños Me parece que te va a tocar de nuevo O al del escudo Uno de dos A lo mejor al del escudo La escopeta quita vida Pero ahora mismo voy a puños Daño de gente probable Por cierto En todas Hay gente alerta Pero son poquitos Dos, dos y tres No es tanto Aunque vemos a poca gente Hay que entrar por todas las puertas Si podemos Más esquivar es más mejor Hay mucha gente Pero esquivamos más Uh, la primera persona que entre Por aquí tiene blindaje Primera puerta Escudo Aquí voy a poner a Alguien quiere entrar por la ventana ¿Quién no ha roto la ventana todavía? Verge Te ha tocado Arma inutilizada Acción Y terminal ¿Por dónde la quiero meter? Por el lado Que vará menos enemigos Para que la puedan hacer daño Al médico Todo el mundo tiene derecho A romper la ventana Por lo menos una vez Literalmente hubiera puesto A la médico aquí Pero la médico Ya ha roto la ventana Las puertas no saben qué hacer Vale Son todos agresivos Al androide no lo va a matar No lo voy a matar Aunque le de acierte Me la va a devolver No tenía que haber entrado Al principio por el medio Esto parece más estúpido Y es un cincuenta y pico por ciento Nunca me fío de los cincuenta y pico por ciento Pero puede que se muera La otra opción es imposible matarlo Vale Oh dios Que porcentajes No vemos a ese Está escondido Intentemos matar Bien Aunque precisamente estoy matando A los humanos A los que sí que podría Controlarlos mentalmente Y estoy fastidiando a mi psiónico Ok Aquí hay mucha peña Pero solamente uno técnicamente agresivo El problema es que Es tres a cinco Puede que no lo mate Sin embargo Este androide Es más posible que si se muera Y a este puede que le haga Cosas psiónicas después Han devuelto disparos Oh esquivar Bien Menos mal que se tenía evasión Por la derecha Estoy viendo el objetivo Ok El comando es el objetivo ¿Cuál es el objetivo? Hay purificadores De estos de fuego Vale 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 Creo que tenía que haber Entrado primero con el psiónico Para hacer cosas mentales ¿Quién es el segundo Androide? Tenemos que impedir Que se escapen con las piezas del Zem O sea Tenemos que impedir Que los humanos huyan Porque esto es un androide Y también sale marcado En principio tenemos que evitar Que este y este huyan Y están un poquito lejos Tú puedes controlar mentalmente Probablemente a este Aunque no es control mental Es stunear Pero está sin cobertura Ni nada Confío en ti El problema es que Él actúa antes que tú Este actúa antes que este ¿Qué haría el zorro? Voy primero por él ¿El escudo? No, porque entonces No voy a poder moverme Y atacar y eso Gracias Ese 85% Antes estaba ahí A la izquierda No sé por qué Pensaba que Es como ya estaba haciendo De las suyas Puede que no muera Aún así Gracias Gracias crítico Ya empezamos Con las autodestrucciones No tienes munición Y no tienes escudo Para siempre esta vez Y no quiero hacer Tampoco mucha más Siempre te dejo sin munición Pobrecito La explosión me va a joder Pero estás bien de salud Y ese androide Le va a tardar mucho en actuar Tenemos que subyugar a alguien Con la tontería del psique No debería arriesgarme No debería de hacer tantas Tanto aumento de ira Porque la podemos liar Pardísima Uff Puede que no se muera Eh, aumento de psique Estoy a tope No te pongas nervioso Relájate No sé Cuánta posibilidad hay Que la liamos parda Aumentando el psique Aumentando la ira Pero bueno Voy a arruinarles la fiesta Hazle algo Desconexión 2 ¿Ves? Eso está bien Ataque de ira No, ese no Menos mal Ok, ya sabemos Que ocurre con la ira Pero hemos desconectado A ese Eso está bastante Bastante cheto Le podríamos Intentar subyugar Pero me temo Un segundo Salvaguarda Aquí de estados alterados Quita ácido veneno No quita Ira Por desgracia Es el momento De hacerlo De formar equipo Necesito que la gente Actúe Y me gustaría Que volviera Participar El del escudo Para darle escudo A acción Porque la va a liar Ahí arriba Formar equipo Con Cherub Y ahora Tenemos nuestro turno Aún así Los purificadores Explotarán Si les pego De cerca Estoy contando Con que luego De todas formas Ataca Verge Antes que el purificador A ver si le puedo Hacer algo mental Quiero intentar Subyugar Pero me temo Que no sé yo Si va a colar Oh coño Ha colado Ignora armadura Aunque es armadura Hay a veces Armadura azul Y armadura amarilla No sé en qué se diferencia Escudo Perdón No No puedo subir Aquí arriba Escudo Acción Porque quiere cobrar Muy fuerte Con su furia Y tú Intenta hacerle estupor A ese Aturdimiento Es su turno Entero Perfecto Pues dispárale Un poco Ya que estás Que se vaya caliente Aturdido En su siguiente turno Se levanta Y esto Hace lo que yo Esperaba Imaginaba Que hiciera Fantásticulo Todo está saliendo A perder En el house Dos heridillas Nada más Tres Bueno Pues ya sabéis Lo que toca Paliza al mono Vamos a probar Otra vez Ah Se te ha pasado la ira Por cierto Eso es bueno Todas se pierden In house Heridas leves Las heridas leves Si alguien recibe Heridas graves Puede que tenga Una O se queda A punto de morir Puede que reciba Una cicatriz Que lo han llamado Los estados alterados Con heridas leves Nunca va a ocurrir Así que Perfecto Básicamente Perfecto Como ya digo Ya se lia la parda Más adelante No tenemos prisa No tenemos prisa Es x-con Siempre se puede liar Más tarde Ensamblaje Completado De androides Veámoslo Aunque antes Si la espira sacra Ha salido en busca De los Zem Es que necesitan Soldados Pero para qué Ejército Estaban bajo tierra Hasta que la elección De la alcaldesa Nightingale Los hizo salir A la superficie Su odio hacia ella Los impulsó Descubrid Si la espira sacra Tenía los medios Para llevar a cabo Su asesinato Todavía no sé Si es un mechón O es que es el brillo De la pantalla Que le refleja justo Porque el mechón A veces está en la izquierda Y a veces está en la derecha Es un mechón Que se mueve Tiene vida propia Bueno Sigamos viendo tutoriales Que es lo que nos tocará Nuevo androide En una sesión De emergencia El consejo Se ha opuesto A un toque de queda Con cinco votos En contra Y cuatro a favor El concejal Barata Ha hablado En nombre De la mayoría No hay necesidad De tomar medidas Tan extremas La muerte De la alcaldesa Nightingale Es una tragedia Pero dejarnos Guiar por el miedo Iría en contra De los principios Que defendió en vida La comisaría 31 Sigue en alerta Por toda la ciudad La comisaria Maluf Ha emitido El siguiente comunicado La comisaría 31 Llora la muerte De la alcaldesa Nightingale Les aseguramos Que los autores De tal atrocidad Serán llevados Ante la justicia Seguiremos informando De nuevos acontecimientos Soy Celio Das Del canal 37 Ahora ya no está Jefe central Ya no nos puede interrumpir Con frases Tontas Ni eso Pero ahora está la radio Alguien tiene puesto la radio A todo volumen En la base Entonces aquí arriba Se van a ver cosas Del mundo Para EA Para interrumpir Básicamente Pero bueno Has construido un androide Los Esto todavía no los he Llegado a usar Aparentemente Solamente actúan Cuando Un agente Resulte herido Y sea evacuado Pero Cuando resultan Evacuados No tengo ni idea Aparece un androide Por ahí diciendo Hey compañeros Así que bueno Más vale Al fin y al cabo Los androides No los acabamos Utilizando casi nunca En el XCOM Por lo menos Yo no era mucho De androides En el 2 ¿Sabes qué? El diseño del arma Se parece un poquito A las armas Coil De De uno de los mods De XCOM 2 Es distinta Pero se parece Podemos ponerles De color a la gente Alguien quiere poner De color a los Es que es la única Personalización que tenemos No podemos ni Cambiarles el nombre A los robots Tío Son robots Estos sí que no tienen Personalidad Eh Es Ala Jo Esperaba más Rosita Es más Violeta Algo que Desentone mucho Es un poco más óxido Que otra cosa Casi no se nota Azul celeste Ala Para que llame la atención Oye ¿Cómo es tu armadura? Ah Solamente las mangas Luego imagino Que tiene que haber Nuevas armaduras Tiene que haber Más armaduras Así que ya Veremos A ver si hay algunas Que llamen más la atención Para vestirlos de payasos A todos Es lo que Me gustaría hacer Bueno Hay nuevas cosas Lo primero El ensamblaje Es importante Una unidad táctica De androide Etcétera Ahora tenemos Armas modulares O blindaje modular Esto es el principio Del juego De toda la vida ¿Qué quieres? Poner modificadores A tus armas O Nuevas armaduras Aunque en este caso Son modificadores A las armaduras Como ya dije Voy a hacer las armaduras Primero Esta vez Ahora Seguramente voy a quitar A esta de aquí Veamos las operaciones Especiales Antes Autorizo a Quimera Squad Para llevar a cabo Operaciones especiales Ciertas operaciones Proporcionan recursos Útiles para el escuadrón No perdáis la oportunidad Tiene que ser un mechón Tiene que ser 100% un mechón Pero bueno Esto es como Las misiones De infiltración Y esas historias Que siempre se inventaban Para separar al grupo Ahora tenemos poca gente Así que Será más complicado Hacerlas Pero cuestan tiempo Y si te sales De la misión Antes de tiempo Es lo que te están diciendo aquí Si cancelas la operación Por lo que sea No recibes los beneficios Podemos conseguir dinero Convence a las personas A los grupos de empresarios Más Pudientes A los grupos empresariales Más pudientes Para que contribuyan Con respaldo económico Durante una crisis Vamos a llevar a un agente A hacer publicidad Para que nos paguen Por cierto Carteles personalizados Del War of the Chosen Hay muchas referencias Y esto es el fusil De De Plasma No Pijo Magnético Es el fusil magnético Del XCOM 2 Información Que todavía no sabemos Para qué la queremos O el erio El erio es bueno Para las investigaciones Pero el dinero Es dinero Me gusta mucho El dinero Una cosa Hay que llevar a alguien Claro Primero Del ensamblaje Tenemos que sacarlos Por narices En lugar de un día Costará dos Investigar las armaduras Pero qué le vamos a hacer Creo que es más importante Hacer las operaciones especiales Siempre que podamos La pregunta es ¿A quién vamos a llevar? Porque estoy pensando En sacar al Xionico Si hay tantos androides El androide no puede ir Si se pudiera Paso de refuerzos Que vaya el androide a todo Sabes Que a fin y a cabo Es para lo que los usaba Pero no Quiero cambiar Las cosas de cambiar Ah, claro Aquí selecciono a la gente Vale Voy a quitar a Berge Vuelve tú Y tú te vas a Poner a pedir dinero Tienes poderes Siónicos Esto se te debería Dar bien Puedes obligarles A que te den La cartera Así que Esa va a ser Mi opción Por ahora Pedir recomendaciones Al chat Pero seguramente Decida yo Y decida mal Así que Joderlos todos Podemos comprar Nuevos androides Pero son muy caros Y el dinero Ah, aunque nos han dado Algo de dinero Después de esta misión El Xionico Llevaba algún objeto Del inventario ¿A que sí? ¿Qué le di al Xionico? Tenía que haberlo Desequipado ¿Puedo desequiparte? Luego nunca Les voy a llamar Por su nombre Es el Xionico El del escudo La médico El puños La de la escopeta Por ahora No sé ¿Tienes un botiquín? No, no, no Muy mal Puedo quitárselo siempre Eso está bien Eso está bien Y aún sigues pidiendo dinero No, eso está bien Por ponerle el botiquín A esta Que no lleva nada Aunque siempre podemos Comprar Me equivocaré De iconos todas las veces Claro Las balas tranquilizadores Me llaman la atención Todavía Creo que las voy a comprar Quiero verlas Ahora ¿Quién necesita dinero? Yo definitivamente no Jugamos así Si tenemos dinero El dinero hay que gastarlo ¿Por qué optamos en ahí? ¿Para ser el más rico del cementerio? Pues no Quiero poner una escopeta tranquilizadora Y va a ser la tuya Que lo sepas Porque este usa más los puños No usa la escopeta en toda la misión Hay distintos tipos de objetos Y tipos de misión Investigación Aparecen en morado Ya sean de trabajo previo Operación o desmantelación Y hacen que la historia avance Violetas Importantes Secundarias Amarillas Te dan recompensas Consigues recursos con ellas Y también evitas Esto es muy XCOMENEMYUNNOWN Hay tres opciones Y tienes que elegir una Y va a subir el nivel de alerta En todos los demás sitios Fastídiate Y... De emergencia Son misiones en rojo Que imagino que bajarán El nivel de alerta En esa zona O de excitación O de lo que sea Hay más datos La misión principal Va a estar siempre oculta Y vas a necesitar Ojalá pudiera mover esta ventana Porque podría ilustrarlo Pero bueno Las misiones requieren tiempo Para investigarse Hay misiones de pista Que te dan pistas Para hacer la misión esta Más rápido Y las secundarias Son buenas para conseguir recursos Y controlar la agitación De los distritos Que no suba la alerta Ciudad 31 Dos puntos por cada cosa ¿No? Miento Cinco Peor me lo pones Las misiones secundarias Si no las hacen Subes Dos puntos Y la misión de pista Que es esta Te quita Dos días Al contador De la misión oculta Lo cual es bueno Para hacer la historia Más rápido Y te da Recompensas también Ahora Las secundarias Te pueden dar cositas Soy la comisaria Maluf De la comisaría 31 Para ser claros La política me importa Un huevo de crisálida Me alegra Que estéis en la ciudad No hable de crisálidas Comisaría 31 Ya estaba casi sin recursos Antes de la muerte De la alcaldesa Hay huecos que llenar Y ahí entráis vosotros Cuando vuestros agentes Sean capaces De manejar una situación Mejor que mis oficiales Os enviaré los detalles Si el consejo Tiene algún problema Yo pondré la cara No pueden permitirse Prescindir de mí Espero trabajar con vosotros Hija perra Cuando tú Vos podéis ocupar mejor Como nuestros agentes Como que vuestros agentes Se ocupan de algo Si no voy a esta misión Sube dos veces El nivel de alerta Y no te creas Que tenemos mucho Nivel de alerta Para jugar De todas formas El nivel de anarquía Supuestamente solo sube Cuando una zona Se queda en rojo Que es 5 niveles de alerta Así que Algo puedes hacer por ahí Me dan una culata La culata era Dios no me acuerdo Creo que era Posibilidad de Crítico No Disparar de nuevo O algo así Aunque a lo mejor Han cambiado Una serpiente Con traje de gala Las serpientes Son todas tías O han metido alguna No importa Blablablabla 35 del erio 35 del erio Está bien Sin embargo Era disparo gratis Puede Aunque ahora Hay cosas como Los cargadores Que van a ser menos útiles Porque En cuanto terminas Cada enfrentamiento Recargas automático Desbaratar los planes Del robo Yo creo que deberíamos Hacer la misión Lila Ahora Es sustentador Pero esos dos días Van a ser útiles Dificultad moderada Dificultad moderada Creo que ahora todo va a ser moderado Todo es moderado Lo bueno es que en todo el resto de zonas No pasa nada Pero como te den a elegir muchas cosas Al final del juego Esta parte va a ser complicada Quiero hacer la violeta Hagámoslo Tiene historia Desbaratar un robo Ok Si una fuerza enemiga Va a provocar daños inminentes Debéis detenerla Sea como sea El robo Es mejor someter a los objetivos Los muertos No cuentan cuentos Si ya Pero prefiero que mueran ellos Que no yo también Le podría poner cosas A los refuerzos Pero los refuerzos Les pueden dar por saco En principio No los necesitamos Así que Balas tranquilizadoras Para ti Botiquín para ti He decidido Llevamos dos defensivos Y de curar Y dos agresivos Y un robot Que está aquí Lo cual me inquieta Si el robot aparece En esta pantalla Va a querer decir Que todas las misiones Porque mira que centrado Está todo Todas las misiones Van a ser a cuatro personajes Nada más Me gusta más XCOM Cuando ya puedes utilizar Seis Y esas cosas Ya veremos Pues ya Adelante Hoy no haremos Muchas misiones Pero bueno Es una introducción La espira sacra Ha estado instalándose En esta vieja fábrica De Advent No saben Que andamos al acecho El action parece Un enemigo de relleno De Goku Es verdad Parece un enemigo De estos de Dragon Ball Genéricos De los que no hacen nada O alguno de los suboficiales Estos de Frieza O algo de eso ¿Sabes? Es que la cara Es muy rara No me súper convence El diseño De los personajes Mutantes Son un poco Extraños De más El sectoide Por lo menos Ya lo tenemos visto Del XCOM 2 El resto Es que son Distintos Uh Cuánto daño Esta misión ¿Solo es un encuentro? Uf Ok Entonces debe ser algo Aunque hay tres y tres No debe haber tantos enemigos Pensaría yo Esta misión No la he visto La misión de introducción Del Del equipo De la derecha O sea De la misión De los Spira No sé Cómo se quieran llamar Sí que la había visto La misión anterior La había visto Esta no Y pensaba que iba a ser Una como es de historia Larga De tres encuentros Pero es una Corta Así que bien Son misiones secundarias Que son más corticas ¿Qué queremos hacer? Más defensa Más defensa Está bien Pero Los enemigos Me hacen más daño Por esta entrada La persona que entre Por aquí Tendrá blindaje La médico Debería entrar La última Por aquí Y reflejos Digamos acción Pero es que acción Ya has roto ventanas Tío Godmother Te toca Pero vas a ser El segundo grupo El primer grupo Como siempre Cherub Para empezar Acción aquí Y terminal Para continuar Vamos para allá No Un segundo Sí Esta segunda Entendido Todo el mundo rompe Sus ventanas Aquí hay torretas Hostia Hay mucho Yo pensaba que esto Iba a ser más Aliens Rollo Sectoides Y Y Crisálidas Y Advent Pero es más Robots La de la derecha Es Advent Y Robots Pero mucho robot Hay Decisiones Debería disparar Esa torreta Aunque no sé Cómo la vemos aquí Esto en otros juegos No te me dejaría Pero vale 100% Eso no está A través de una pared Estoy casi seguro De que estamos Disparando a través De una pared Me parece un poco mal Esto es bastante daño Podría quitar Bastante vida Al purificador Voy a intentarlo 4 Y ahora sí Que disparo La torreta Así Hemos disparado Esa torreta A través de la pared 100% Estoy seguro Pero bueno Tú Android Estás muy cerca Y creo que Prefiero que la torreta Que no se va a mover Del sitio Que tú Y tú eres agresivo El problema No te has muerto Uh Que fallo Pensaba que con la escopeta Y sin cobertura Lo hubiera matado Pero no Tenía armadura Bueno 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 Purificador Podríamos Intentar Hacerte lo del escudo Espera Eso es corriendo No puedo hacerlo Sin correr Ajá Y probabilidades de disparo No son Muy buenas ¿Qué haría el zorro? Es que creo que puedo Podría stunear a este Con suerte Y tenemos que stunear a gente Ha habido suerte Como debemos Me la he jugado Pero Ha merecido la pena Lástima que no me he puesto No me he podido poner el escudo Que es lo que quería Dejar de tirar Por lo menos Por lo menos Es humo No es Pa' tanto El puñetazo es que hace pocos rehenes Pero si que tenemos que arriesgarnos Con alguien Hombre Espérate Lo malo es que esa torreta Sigue viva Pero la torreta no se puede capturar Tengo un escopetazo Contra esa torreta Claro que las balas De esta tía Stunean a la gente Lo había olvidado Esa torreta aún así No sé si con una sola persona La vamos a matar La vamos a hacer bien Voy a redoblar mis esfuerzos Contra la torreta Me va a disparar Eso es malo Ha marcado al américo Hijo Putin Pero bueno 3D vida no es tanto Pues nada Sufre mi disparo Stuneante Aún puedo acercar a alguien Antes de eso Acción Vas a ser tú Ya que esta misión es corta Usar la línea temporal Que luego se me olvida usarla Axiom Intentemos el puñetazo Pero no muy fuerte Que también podríamos disparar Pero es una escopeta Las posibilidades de que esté vivo ese hombre Son escasas igualmente No lo mates No lo mates Hombre pero quítale un poco más Oh oh Caguen Se cabreó Al fallar el disparo Apolo casi nunca va a ser desplegado Apolo casi nunca va a ser desplegado Pero bueno Y el nombre es aleatorio Porque en otra Probando se me llamó diamante Al robot Aunque estaba un poco oxidado Para ser un diamante Pero bueno Hemos capturado a ¿Hemos capturado a cuántos? A uno solo Ufs Bueno Las posibilidades 20% de que me dé 20 de información Lo dudo Llevamos al cabreado A capturar gente Y no suele funcionar No me han dado los datos Pero bueno Ay Se me ha olvidado esto En los archivos A veces te ponen cosas Y en la última misión También nos pusieron un diálogo Y se me olvidó No lo vi Lo vi jugando por mi cuenta Pero es que cuando estoy haciendo live stream Siempre presto menos atención Intentas estar a todo Y luego no estás nada No consigues prestar tanta atención Pero son conversaciones De jefe central con la peña En la otra misión Era una conversación De jefe central con Kelly Con nuestra jefa De ahora Que era la tía escopetera Del X con 2 Me da igual a quién interrogó ¿A quién en la guerra? La conversación con la otra era ¿Vas a meter a alienígenas En tu equipo? ¿En qué estás pensando? Bla 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 Pero bueno ¿Qué opinaría el comandante? Y el comandante Creo que sabe De qué va la historia Y yo pues vale Me da igual a quién interrogó A quién en la guerra Sois compañeros Y si no os lleváis bien No podéis hacer vuestro trabajo Escoria de la resistencia Macache ¿Quién son esta gente? Sicario de Advent Ya basta Debería tirados a la basura Con toda la mierda Aunque jefe A lo mejor es la jefa No lo sé Porque creo que en la otra misión Ponía Bradford Debería tirados a la basura Con toda la mierda que soltáis Es el jefe Todas las víctimas Trabajaban cerca Esta gente Supongo que será Otros compañeros Que aún no conocemos Trabajaban cerca De un centro de reciclaje Puede que alguno De los operarios No apreciara mucho A las víctimas Y dejara un rastro de papel Del episodio 1.08 De Macache Vienen que la amistad reciclada Acabo de leer Pensaba que son gente De la historia Es un drama televisivo Es CSI o similares Maravilloso Por cierto De vez en cuando Aparece alguna descripción Por donde paso el ratón Estado de agitación de la ciudad El mapa de la ciudad Debe estar detrás Nuestro ahora mismo Y eso No debería aparecer Continuar Sí La ciudad anarquía Se han producido Se han producido vigilias Espontáneas en honor A la alcaldesa Nightingale Cuya muerte Aún sacude Ciudad 31 Miles de ciudadanos Han presentado Sus respetos A nuestra primera Alcaldesa Elegida libremente En palabras De un asistente Ella no se entendía De verdad No se trataba De mejorar Las cosas para mí Y los míos Híbrido Alienígena Humano Hacía lo mejor Para todos El consejo Ha votado Unánimemente A favor de convocar Elecciones En el plazo De un mes El concejal Parata Ha emitido Este comunicado La alcaldesa Nightingale Dijo una vez El gobierno No necesita La aprobación Popular Pero sí El consentimiento Del pueblo Soy Celio Dash Del canal 37 Ok Vale Nuevas cosas Por cierto Ascensos Y ascensos Es bueno Y súper útil A ver si nos da tiempo Para hacer otra misión Cilla Hoy cortaremos Hoy no va a ser Gran cosa No va a ser muy largo Pero bueno No tenemos prisa Además Esta historia Se supone Que no es Excesivamente larga Se supone Ya veremos No he llegado muy lejos Puede o puede Que no juegue Fuera de cámara Seguramente juegue Fuera de cámara Algo Para no ir de ciegas No me gusta ir de ciegas En una XCOM Nunca salen bien las cosas Aunque Como seguramente Siga otra ruta Cuando juegue por mi cuenta Pero me van a Tienen que explicar cosas Así que veamos Estoy seguro De que ya os habréis Familiarizado con el arsenal Cada uno Tenéis una taquilla Aquí también Anunciamos los ascensos Que es lo que voy a hacer ahora ¿En serio? ¿Quién? ¿Te refieres a mí? Enhorabuena Tendría que haber traído Una tarta Apasionante Pero Esta Esta ventaja No la he visto A ver qué hace Falange Los enemigos Concentran sus disparos En Cherub Inocant Inocant las unidades Llevar los escudos Como los llevaba yo en XCOM2 Modo suicida Mirarme todos a mí Y dispararme Bloquea todo el daño Y obtiene uno de carga Por cada ataque Esto está muy cheto Un uso por misión Pero está bastante cheto Te lo guardas Para la tercera sala Lo que no me termina De gustar Es esto Solamente dos opciones Y algunas Obligatorias Prefiero Prefiero Tener más opciones Pero bueno Y hacer A la gente más distintiva Claro que ya son Bastante distintivos Pero son como medio clases Cada personaje Aparentemente En algunos niveles Podrás elegir Estas dos habilidades Y en otras Una sola Pues nada Aquí no hay nada Que elegir Me mola más Cuando son tres Lo que sí que enseguida Modifican los modders Es lo de las ventajas A la gente le gusta Más selecciones Y hacer cosas más raras Así que Esto dentro de poco Seguramente sean Tres barras Con mods Y cosas rarísimas Pero bueno Por cierto Hay cosas nuevas Un entrenamiento especial Desbloquea este rango Hay rangos que solamente Se pueden desbloquear Con entrenamientos especiales Que se han bloqueado Se han desbloqueado aquí Por cierto Por ahora Esta habilidad Parece bastante Bastante cheta ¿Quién más había subido? Tú Renovación Dos puntos de vida A todos los aliados En su punto de entrada En su punto de entrada Hay habilidades Que esto sí que es nuevo Hay habilidades Que son Que se hacen a la entrada Cuando estás entrando Por una entrada Puedes En lugar de disparar O a la vez Que usas disparar No lo sé Utilizar esto Si hay una puerta De cuatro Metes a los cuatro Pones a esta tía A curar Y ala ya está Todos curados un poco Interesante Pero me tengo que acordar Y tú ¿Qué puedes destruir Con tu habilidad? Ariete Revienta la puerta De un punto de entrada Jo Te ha dado envidia Que no has reventado Muchas ventanas últimamente Con la probabilidad De sembrar el pánico La probabilidad De sembrar el pánico Aumenta con la ira Esto es básicamente útil Por cierto Solo dice Que se puede utilizar Una vez por misión Porque no lo pone O sea Utilizar ira Y meterse En las puertas A lo loco Ok En las que veamos Que haya más enemigos Porque así Más gente con pánico Como ya digo Cosas que hay que acordarse Y tú estabas En tus cosas No vale No han subido La gente que ha participado En menos misiones Entrenamiento Vamos a verlo Pero En este momento No voy a poder Hacer entrenamientos En una misión Debéis mantener Vuestras habilidades Físicas y mentales Y eso se hace En la sala de entrenamiento Allí también podéis Acostumbraros A cualquier herida Que recibáis En el campo de batalla Así que no descuidéis Esas heridas O acabaréis pagándolo Más pronto que tarde Si tienes heridas Porque te han casi Matado a alguien En el entrenamiento Puedes recuperar Esas heridas Si no Pues tendrás que vivir Con ese estado Alterado o negativo El entrenamiento Son dos o tres días Me parece Y también te sirve Para mejorar Alguna estadística Cada gente Tiene su propio conjunto De opciones de entrenamiento Sí Pero para eso Tienes que llegar A cierto rango Vamos a decir Que vamos a mejorar A acción Nada Condicionamiento básico Dos más DPS Me gusta lo del entrenamiento Es más rollo X con clásico El problema es que Solo puedes entrenar A una persona a la vez No puedes meter a varios A entrenar Así que estas instalaciones Policiales son un poco Una mierda Pero vamos Cuando tengamos Un equipo más variado Va a haber gente Que se va a dedicar A entrenar día y noche Para subir movidas Por ahora Literalmente Todo el mundo Tiene el mismo entrenamiento Con condicionamiento básico Dos más de vida Que dos más de vida Tampoco está mal Son dos Puede ser una gran diferencia Entre la vida y la muerte Por lo menos al principio Luego ya veremos No voy a sacar a Bers De la Operación especial Para que no pierda el avance Pero son siempre dos días Dos de vida La primera ventaja Por ahora No me importa Lo que sí que me importa Es esto La ciudad Tiene ligeramente más pánico Pero esto se desbloquea En dos días Así que no va a llegar al máximo Lo cual está bien Cuanta más Agitación Creo que es más difícil También O es cuánta más Anarquía Vaya Más anarquía Más difícil No lo sé Pero aún quedan Tutoriales por ver Me gustaría hacer Alguna cosa más Conseguimos dinero En la última misión Pero De recursos Vamos bien Ahora mismo Este Está en su misión especial El equipo que tenemos Es como se va a quedar Por el momento En suministros No hay nada Súper interesante El ensamblaje Todavía está en ello No hay nada más que hacer Lo que sí que tenemos que hacer Es decidir Localizar a los ladrones De aleaciones Que me da 60 dineros O localizar Al informador desaparecido Que me da 35 De el erio Estamos un poquito De bajos de el erio Pero de créditos También Estas situaciones Las situaciones son Básicamente esto Vamos a decidir El erio Oh Hay Imágenes Un segundo Uh Interesantísimo Es esto Enviar transporte Sí No tengo nada más que hacer Habéis resuelto la misión Fantástico Eso es todo Pasa un día Y ya está Son avanzar el tiempo Y conseguir algún recurso Y punto No hay que hacer nada El consejo ha elegido Al concejal Parata Como teniente de alcalde Hasta las próximas elecciones El concejal Bortu Ha expresado su desacuerdo Tras la cesión Siempre ha sido contrario A la mayoría de políticas De la alcaldesa Nightingale Un nuevo título No cambiará eso El teniente de alcalde Ha respondido Son tiempos difíciles Para todos Mi objetivo Es mantener la normalidad Hasta que elijamos A un nuevo alcalde Ni más ni menos Informaremos De nuevos avances Celio Bás Informando para el canal 37 Magnífico Pues El ensamblaje ha terminado Tenemos nuevos artículos Maravilloso Podríamos hacer Blindajes mejorados Que cuesta 70 Del erio Que aguantó Y 8 días ¿Cuánto tiempo Reducirá el coste Poner a alguien Haciendo el proyecto? No lo sé Pero una vez que las cosas Cuesten más de 2 días Va a ser interesante De verlo Iré a armas modulares Imagino Tenía que haber cogido La pasta Voy a tener que comprar Mejoras de armadura ¡Aj! Explosivos de entrada ¿Qué me permite? Hacer explosivos Para entrar No Bomba incapacitadora Bomba de humo Pero si bombas de humo Tenemos ya, ¿no? Y bomba cegadora Un momento Esto es crearlos ¿Verdad? Sin tener que comprarlos ¿O es? Que me aparezcan en el Suministro Pero si en el suministro Los tengo Granada de humo Pero es que no es granada Es bomba de humo Es diferente Ajá Será como una bomba Para poner como la explosiva Pero con humo Inmediato Interesante Eh, de entrada No ¿Qué estoy viendo? Es que no he hecho clic Explosivos de entrada Incapacitadora De humo Y cegadora Es básicamente Como tener una cegadora Y eso Al entrar por una puerta No No Puede Puede tener su historia Parche médico Escáner holográfico Y analizador de blancos Aquí va a haber mucha historia Con estos objetos Yo creo Y poder mejorar Los androides Esto no tiene ninguna prioridad Armas modulares Por si te había duda Iba a hacer armas modulares Poder poner modificaciones A las armas Que ahora mismo no puedo Lo que pasa es que Ahora Podemos hacer Objetos de protección Para las Modificadores Para las armaduras En lugar de para las armas Estas cosas son nuevas Puedes utilizar respiraderos Como puntos de entrada Es un nuevo tipo de entrada Que no hemos visto hasta ahora Hay personajes Que innatamente Pueden entrar Por esos sitios Esto no me parece Súper mega útil Si tengo que entrar Por otra entrada Me fastidio ¿A qué le vamos a hacer? Preferiría poner Protección adicional Que es uno más de vida Ahora es caro Por eso tenía que haber Cogido el dinero Y el tejido este Que me da 50 más de esquivar Que me parece Bastante atractivo También Intentaré ponerle Por ahora A mi escuadrón Dos y dos A lo mejor A la médico Vida Al del escudo Seguramente vida Sobre todo porque Va a recibir muchos disparos Y a los otros esquivar Las serpientes Evidentemente pueden entrar Reptando por Los sitios Que te dice Que te puede Con ese objeto Como no tengo A la serpiente Pues nada Pero sí No es mucho spoiler Pensar que las serpientes Pueden reptar Por huecos Estrechos Rollo Ventilación Bueno ¿Cómo va esto? Oye ¿Cómo va tu operación especial Un día, eh? Ok Tenemos que hacer una secundaria Ahora sí que hay que elegir Y mientras tanto La ciudad está un poco regular Ya empieza a subir las cosas Sesión de planificación Modificador de blindaje Protección adicional O Un marco de impacto ¿Esto es una mirilla de crítico? No lo sé ¿Cómo has dicho que se llama Protección adicional? Consulta Uh, esto lo quiero Eso lo quiero definitivamente Que le den a la otra Y por suerte Ambas tienen el La alerta baja Así que Planifiquemos Planifiquemos Están comiendo pizza A la cárcel de canales Seguro que tiene piña A veces Debemos infiltrarnos En territorio enemigo Por lo general Eso conlleva ir Tras una mercancía De contrabando importante Es la pizza La mercancía Y marchaos Sin perder ni un minuto La mercancía Es la pizza Seguro Quiero la pizza Robémosle la pizza A esta gente No tiene nada que ver Es que simplemente Queremos pizza Blindaje no tengo Los objetos No tengo nada nuevo Tampoco Porque soy pobre Pero ese modificador De armadura Me interesa bastante Bastantillo Ah mira Los suministros Están aquí también Ah no No es necesario Entremos a investigar Las pizzas Dos encuentros Proyectados Ah mira Puerta Opciones de entrada Puerta con teclado Y puerta Puerta con teclado No son de las de tarjeta ¿Verdad? Creo que son puertas Será otro tipo de puerta Bueno Si estamos entrando A la casa de un tío Completamente al azar Hay enemigos Protegiendo contrabando Requisadlo Y largaos Coger la pizza ¿Qué clase de pizzas Tomarán los alienígenas? Aquí no hay más opciones Torre de vigilancia Precisión Oh Activamos guardia Automáticamente tras la entrada Esto está rotísimo Los disparos que impacten O sea que la gente Que más tarde mejor Los disparos Que impacten contra los enemigos Son críticos garantizados Tío Esto es muy injusto Nos hemos puesto Super violentos Por una pizza Ala Para adentro Con críticos gratis Guardia automática Y críticos gratis ¿Dónde está la pizza? Espérate A ver ¿Qué posibilidades hay? Comando Soldado Purificador Los purificadores No los hemos llegado A ver atacar todavía Pero si son tan inútiles Tú Tienes escudo No me gusta la gente Con escudo Pero creo que me La gente con escopeta Puede tratar contigo La pistolita Intentemos a este 77% lo acepto Quiero matar al tonto Del escudo Es un tonto Con un escudo Por cierto La casa no se parece En nada A la que habíamos visto En la foto Intentemos matar Inconsciente Es verdad Que tengo la escopeta Que duerme La cosa más rara Del mundo Me gusta el riesgo El matón este Tiene dos tipos Distintos de armadura Que no sé lo que significa Tengo que mirar En algún lado F1 F1 cambio Al primer objetivo Pensaba que iba a ser La ayuda Cobertura alta Uno de esos símbolos Puede que signifique Cobertura alta El escudo Tendría sentido Y esto armadura Me gustaría más Matar a este Porque parece más cabrón Y no sé si con esa armadura Lo voy a stunear De verdad Al otro sé que lo puedo Stunear De verdad Seguro Ahora estamos todos En guardia Creo que se va a stunear Poca gente La pisa La tienen guardada En la caja fuerte Vale Tú Espérate Llego de sobra Axiom va después De ti Axiom Llegará corriendo Hasta él Espero que sí Escudo Axiom Y acometida Estuneadora Ni cobertura Ni polla A lo mejor Me tendría que Tiro el escudo A mí mismo No llega Bueno pues le disparo Y ya está Hay que correr Hasta esa caja Por cierto Uf Si cuela Cuela Vaya que si cuela Intentamos stunearle Madre mía No llego En movimiento Voy a hacer una cosa Quiero llegar hasta eso Así que voy a cogerme Los preparativos Imaginaba que la guardia Podía ocurrir eso Eh No lo tenemos Pero Oye ¿Vais a coger la caja? ¿Quién falta? ¿Hemos cogido la caja Al limpiar la sala? Espero que hayamos Cogido la caja Al limpiar la sala Porque es un objetivo Tativo Creo que no hemos Cogido la caja ¿Qué os ha impedido Coger? Estúpida pizza La última unidad Atravesando esta entrada Quedará inmovilizado Durante una ronda Inmovilizado Es quedarse parado En el sitio No poder hacer nada Son un huevo Son cinco Vemos a todo el mundo Seguramente en todas partes La última unidad Tenía que haber cogido esa caja Podían ser datos Importantes O dinero El último que enter Recibe un punto de acción adicional El de los escudos Me gustaría que recibiera Un punto de acción adicional El problema es que El de los escudos Debería ser el primero Y entrar a los sitios Lo cual no quiere decir Un segundo ¿Quién quiero que se quede paralizado? La médico Si se queda paralizado Me importa menos Puedo hacer que esto sea lo primero Solo entre el escudo Y así es La última unidad Y a la vez la primera Y por aquí Empecemos con acción Tía de la escopeta Y terminal A ver qué ocurre Quedaos detrás de mí Detrás de mí Ah, ¿entonces con furia? No Pensaba que lo había elegido Aquí están las habilidades Falange Todos a por mí A ver Acción La torreta No se va a mover Del sitio Pero tenemos que capturar A gente Si puede ser Inténtalo Joder No matamos Tengo que asegurar Muertes Joder No se muere nadie Tenemos que matar A la torreta O a este tío Ambos son agresivos Pero Está mi escudo Al lado de la torreta Si es agresivo Espero que dispara el escudo Prefiero matar a este Espero Gracias escudo Oh no Otro tío con escudo Estamos perdiditos No vale Qué puto Advent ¿Qué has hecho? Porque ahora no sé Qué hacen sus escudos Ahí está nuestro objetivo Cogedlo y largaos Los planos Esto no tiene límite de tiempo Esto es literalmente El objetivo que hemos venido A por él Un segundo Cogerlo y largaos Puede Que Vengan refuerzos Si no los cojo Tres Puntos extra Creo que el tonto del escudo Se ha puesto un tonto escudo Como en el modo clásico De tres puntos de vida Eso Va a necesitar muchos críticos Para poder hacer algo Mi carga Debería ser mejorada Ahora la carga Tiene como el ataque Este Siónico Podemos matar a un inocente Los primeros daños colaterales De la partida Ahora el escudo quita más Y tiene área de efecto Así que Podría hacer esto Pero nada me impide Poner otro escudo cinético Por aquí Ahora he metido Demasiada gente por la izquierda No esperaba que hubiera Tan poca gente Por la izquierda Godmother Que vas a ir más a lo loco Toma el escudo Tú O O terminal Toma el escudo Tú Terminal Para ti Aunque va a estar parada En el sitio Creo que va a recibir Pocos disparos Godmother Pero no lo puedo poner Yo a mi mismo Joder Siempre se me olvida Ese detalle Hola Oh Incosciente Puta madre Au Au ¿Quién te crees que eres? Esta va a tener que curar Eso me cabrea bastante Que lo sepas La granada incapacitadora Por cierto No cuesta tiempo De tirar Tenía que haber hecho esto antes Pero bueno Y ahora te voy a collejear Que lo sepas Causando problemas Colleja ¿Cómo coño lo ve? Pero si tenía Si tenía 3 millones de vida ¿Qué acaba de ocurrir? No entiendo las matemáticas Lo puede dejar inconsciente Por estados alterados Joder Qué folla Bueno pues me sé de uno Que necesita un poco de escopeta En su cuerpo Y te ha tocado a ti Qué folla Refuerzos enemigos Me lo tenía Y además esta no se puede mover Ahora Cura Cura Al escudo Muchas misiones Hay que salir del sitio Quédate en guardia Tal vez Van a aparecer enemigos Por detrás Ouch Y la salida Imagino que será por aquí Haber dejado A esta parada No va a molar Mucho Coge La cosa de coger Y tirémonos Cuanto antes mejor Pero Cheruba recibe bastante daño Espero que no tenga estado alterado negativo Ahora Teníamos que haber cogido la pizza La salida está aquí Bastante lejos Oye tú ¿Qué haces en la sala con los terroristas? Por cierto ¿Esta casa es tuya? ¿De quién pijo es? Creo que debería quedarme en guardia Podemos llegar en un solo turno hasta aquí Hay que ayudar A los compañeritos No puedo llegar aquí corriendo Pero si me pongo aquí A lo mejor sí Hay que calcular para Con correr Huir No hace falta quedarnos aquí Matar a esta gente que yo sepa No nos da ningún beneficio Que yo sepa Pero si estoy a distancia de correr ¿Por qué no quedarme en guardia? Bueno, escopetazo Cuando lo usas no está mal Solo es un pringao Todo el mundo puede huir Lástima que no pueda haber el movimiento de la gente Pero creo que todo el mundo puede huir Un momento Acción se mueve Acción se mueve 12 Pero nada garantiza Que terminal Que la tía esta se mueva Hasta llegar Si no siempre podemos stunear El resto de la gente Se va a ir de aquí No está garantizado Que vayamos a stunear tampoco Vámonos de todas formas Esto está hecho Por lo que sepan Por lo que sabemos Así que fuera Si llego Magnífico Pues a tomar por culo De aquí Ay pijo Pensaba que el enemigo No le daba tiempo de atacar No sé por qué Au Tu padre No te gustará eso Tú lo has querido Pero que es más cachondo Todavía va a atacar Acción Antes que él Tengo un plan Ok El objeto Solo se puede utilizar Al principio del turno Y no lo puedo lanzar Como tiene forma de granada Pensaba que lo podía lanzar Quería curar un poco a Acción Por si acaso Las heridas Al final de la misión Iban a ser menos Bueno ¿A dónde ha sido? Si se puede saber ¿Qué pijo ha sido eso? Esto no es correr ¿Verdad? Ah Que te puedes subir A las mesas Qué interesante Porque se vaya caliente Qué movimiento verde Sí que se puede hacer Heridas moderadas He capturado He capturado 5 enemigos Es verdad Que tengo una escopeta Que captura a la gente Eso está bien Heridas moderadas Creo que puede ser Estado alterado Espero que no Espero que no A lo mejor Solamente son graves No lo sé Espero no tener Estado alterado Porque eso es tiempo Que voy a tener que perder Y voy a tener que ir Sin escudo a las misiones Y el escudo Está poco roto Agitación Ha aumentado Hasta 3 Y hasta 2 Eso es malo Pero ¿Qué le vamos a hacer? Hasta 3 Es la de la historia Eso es inevitable Pruebas conseguidas 30 del erio Información Guay El mod de blindaje Es lo más importante Que quería yo aquí La espira sacra Planea robar Androides de combate De la cadena Impedidlo Creo que está En la misión importante ¿No has leído La telenovela? Mierda Siempre se me olvida Que están aquí Cosas Agh Leerlas vosotros Ponedlo en pausa Y leerlo Volved atrás Y leerlo Si podéis En Youtube O luego en el Voz de Twitch Se me olvida Leer las tontunas La telenovela Nos la hemos perdido Joder Eh Más Zem Más Zem es peor Así que Zem es malo Vayamos a por los Zem Los informes confirman Graves disturbios En Ciudad 31 Sin la confianza De la ciudad Recuperación No puede investigar ¿Hay algo Que podamos hacer? Los resultados Pueden ayudar A recuperar La confianza Del público Estamos aquí Para proteger La ciudad Así que hagamos Exactamente eso El consejo Ha aprobado El uso De equipos De campo De recuperación Servirán Para controlar Los disturbios Pero con el apoyo De la comunidad Podrán ser De mucha más ayuda Nuevas mecánicas Y ascensos Golpe alfa Disparar la escopeta Durante la entrada Y adelantar Su turno En la línea temporal Eso quiere decir Que la podemos poner Atrás en la línea temporal Y luego se va a adelantar Ella sola Ponerla al final Digamos De la gente Que entra por las puertas Son muchas cosas Que acordarse Pero bueno Es casi como correr Y disparar Pero no del todo Vale La operación está completada Dame los dineros Los necesitaba Para nuevas armaduras Y hablando de armaduras Debería Por cierto Deberíamos llevar A este A las misiones Os habéis sentado Los dos Que más parecís al lado Es racismo Puede que un poco Pero si se hubiese Puesto más lejos Os distinguiría A lo mejor más A veces me confundo Tú no has subido de nivel Sería interesante Llevarlo a las misiones Para que suba de nivel Pero es que ahora mismo La psiónica No es tan útil ¿Qué cosas? ¿Qué operaciones tenemos? Pero puede que le ponga A entrenar Solamente es un par de días Créditos Información Y el erio En principio tenemos Mentira Espérate Porque esto Hay una cosa Que aún no sabemos La agitación En aumento La agitación Del distrito O la anarquía Que es lo que pone aquí Y en inglés también Nos permite saber Cómo de mal están Las cosas en las calles Hace que las misiones Sean más difíciles A medida que crece Y cuando se llena Empieza a aumentar La anarquía de la ciudad Ah, vale, la agitación Es lo de arriba Es esto, vale La anarquía en la ciudad Mide la inestabilidad general De la ciudad 31 Si la situación se descontrola Habrás fracasado en la campaña Siempre tiene que haber Algún medidor De Has perdido Así que si no manejas Pero claro Si las misiones Técnicamente no puedes Perderlas Porque si pierdes Te hacen repetirlas Aunque estés En hombre de hierro Eso quiere decir Que el único factor Realmente Que va a indicar Si la campaña La vas a perder o no Es Cómo manejas El mapa del mundo Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Ya que técnicamente Las misiones No las puedes perder Ni puede morir la gente Eso Me pregunto Cómo será La agitación En distrito aumenta Cuando se ignoran Sus objetivos No podemos responder A cada objetivo Todos los días Así que debemos elegir Cuidadosamente Es una cosa que sigue Sin terminar de gustarme No, no Podemos ir a todos los lados No sé qué Es un poco demasiado Enemy within Enemy unknown Pero vamos Que no es una mecánica Que me super enamore Ya veremos a ver Qué se puede hacer con mods Si un distrito Alcanza la agitación Máxima Afectará la anarquía De la ciudad Cuando un distrito Está en máxima agitación Aumentará la anarquía De la ciudad Al inicio de cada día Cuando hay Ah, vale Si hay algo Que se pone en rojo Aumenta un punto Cada día La ciudad Pero luego Tiene que haber Alguna forma De bajarla La de la ciudad Porque hay forma De bajar estas Pero la de la ciudad No lo sé Que estos son Los proyectos de campo Que por cierto Me van a explicar En este momento Tal que ya Esto va a subir ¿Por qué va a subir? Si no hay misión ¿Qué hacer aquí? Bueno La misión Importante Va a bajar Dos niveles Aquí Eso está bien Ahora Yo creo que debería Bajar aquí El nivel Del casco antiguo Porque va a subir A tres En muy breves Vamos a ver Las El próximo día Haremos la misión Importante Que me da Treinta dinero Y dos De fuego Menos Pero vamos a ver Los equipos de campo Hay tres tipos De equipos De campo De seguridad Financiero Y tecnológico ¿Cuánta información Tenemos? Solamente Noventa y cinco Ouch Bueno Será lo que se pueda ¿Podrás mejorar Los equipos de campo Para aumentar el valor? Voy a tener que enviar A gente de investigaciones Para conseguir más Lupas Las lupas son importantes ¿Podrás mejorar Para aumentar el valor De los ingresos Y desbloquear Otros efectos O cambiarlos Otro tipo diferente? Los equipos de campo Tienen un coste De información Y aumenta Su precio A medida que lo creas Y mejoras más equipos Del mismo tipo Dado que el coste De la información Aumenta A medida que Creas más equipos De campo Del mismo tipo Es más rentable Diversificar En lugar de Centrarse solamente En un tipo Puedes obtener Tipos de campo Gratuitos Como recompensas Y usarlos Para crear Un nuevo Equipo de campo Para mejorar Uno ya existente Básicamente Si yo creo Un equipo aquí Luego voy a aumentar El precio Son nueve áreas La idea Va a ser Tres de cada Y ya está Sin comerse Mucho más la cabeza Puedes crear Equipos de campo En los distritos Los equipos de campo Ayudan a controlar La agitación En los distintos Distritos Y generan recursos Se te ha concedido Un equipo de campo Gratuito Para empezar Los equipos de campo Son herramienta principal Además de las misiones Y las situaciones Para influir En el mapa De la ciudad Invierte en ellos Para obtener Poderosos efectos En el mapa Y recursos adicionales O para mejorar Las capacidades De tu cuartel general Veamos los equipos De campo Pero creo que voy a poner Un equipo de campo De seguridad Aquí en el casco antiguo Cada viernes Me dan Información Eso está bien Me da más 5 A los ingresos De información Y más 25 Esto es el segundo nivel A las recompensas De información En las misiones Y Este distrito Si lo tengo De nivel 3 Todos los viernes Va a bajar Menos 2 Siempre Y por ahora Parece que es el que más Va a subir pasivamente Y yo no voy a poder hacer nada En este momento Alternativamente El financiero Me da más créditos Cada viernes Cada viernes Y los de tecnológicos Te dan 10 delerio Cada viernes La idea es empezar Por uno de cada Voy a poner aquí Como ya he dicho Uno de seguridad Este es gratis Por tutorial Y luego el siguiente Mejorar me costaría Mejorar me costaría 80 Pero si quiero hacer Tutoriales La habilidad De equipo de campo Ya está disponible Y vamos para la ciudad La habilidad de supervisión Puede reducir La agitación Del distrito objetivo Que puede reducir La agitación Del distrito objetivo Está lista inmediatamente Puede desbloquear Más habilidades De equipo de campo Únicas Mejorando y comprando Más equipos de campo Las habilidades Aplican un efecto Único A un distrito Pero tienen cooldown Básicamente Puedes ver los requisitos Ahora mismo Puedo hacer supervisión Que reduce Literalmente Dos de agitación En un distrito Podría librarme De este Que va a subir Y ahora mismo No puedo hacer nada Para evitarlo El resto Necesita cuatro Más distritos de campo En la ciudad En total Requieres un equipo De rango 3 De cualquiera O requieres un equipo De campo En cada distrito Necesitas 9 Reduce la anarquía De la ciudad entera Ah vale Entendido Esto es a largo plazo Más recompensas En la De situación Ok Y todo esto Tiene cooldown No lo puedes usar Todo el rato Requiere cuatro Más equipos de campo Paraliza la agitación En un distrito Ah Evita que vaya a subir Interesante Por ahora La cosa está clara Calmar a esta gente Se va a poner en nivel 1 El próximo día Pero ya no está en nivel 2 Posible 3 Que además Amarillo Quiere decir que la misión Va a ser más difícil Supongo Podría haber reducido Aquí Pero esta misión Entonces va a ser más difícil Pero es que como ya se va a reducir En menos 2 No me parece tan útil Un objetivo de situación Para revelar el mercado De saqueadores Ah Esto también es otra mecánica Uff Pero necesito hacer esta Y esta puede que mañana desaparezca Las misiones todos los días Son distintas y aleatorias Que yo sepa Contratad con el mercado El mercado de saqueadores Tiene objetos más guays Ahora No tengo tampoco mucho dinero Para ir comprando cosas raras Tienes otro distrito igual Mentira Ahora lo veréis El mercado está disponible Durante un día Y únicamente Tras completar una misión Con la recompensa Del mercado de saqueadores Tengo muchos distritos con 2 Pero ninguno que fuera a subir Sin yo poder hacer nada Para evitarlo Hay cosas que están a 2 Pero no van a subir Este estaba a 2 E iba a subir Es mi prioridad Este voy a bajarlo yo Con la propia misión Lo malo No voy a poder contactar Con el mercado Esto creo que solamente Sale una vez por semana O algo así raro Pero pasa el día Y no puedo permitir Que pase el día Teniendo esta misión Por cierto Tenemos que comprar uno más Y por ahora Yo creo que voy a necesitar dinero Voy falto de dinero Alguna zona Que no tenga Que tenga la seguridad Bien Pongámosla aquí Financiero Por ahora Necesito más créditos Que el erio Luego de todas formas Que tenga la seguridad Bien o no No quiere decir Que en el futuro Vaya a tener la seguridad Bien o no Pero bueno Para eso están Las ventajas De aquí abajo Y ahora Tengo que esperar 4 días Para poder volver A hacer una supervisión Así que hay que tener Cuidado con usar esto A tontas y a locas Seguramente Cuanto más juegues Más te puedas esperar Que va a ocurrir En el mapa del mundo Ahora mismo vamos a ciegas Las armas modulares Están a punto de llegar Y yo Lo que quiero hacer Es comprar otra protección O un tejido Para... Sí, por qué no Una década ¿Quién quiere dinero? Yo definitivamente no Y ahora en mi siguiente misión Que va a ser importante Y además la zona Está en amarillo Lo cual va a ser problemático Lo guay hubiera sido Utilizar la supervisión aquí Y además hacer la misión Pero es que entonces Esta se me iba a salir De control yo creo Esta misión puede que sea Chungueras No lo voy a hacer hoy Lo vamos a dejar En el click hanger Para el próximo día Lo vamos a dejar En el momento de tensión Y equiparemos Las armaduras que tengo Lo bueno que tengo ¡Ay! Un momento Se me había olvidado De una cosa Es una misión De Zem Va a haber robots Mucho me temo Y esto es una gran putada ¿Qué voy a poner A entrenar a Verge? Es que Esta gente contra los robots Lo hace más o menos bien Este contra los robots No hace ni el huevo ¿Qué queréis? Antes de nada Porque tengo que decidir Quién va a ir a la misión ya Porque el que no vaya a la misión Se pone a entrenar la vida ¿Queréis que vaya el Sionico? ¿O queremos que vayan Los otros? Y si va el Sionico ¿A quién quitamos? Esta última decisión Antes de terminar Y si lo pongo otra vez A hacer operaciones especiales No El entrenamiento Esos dos de vida Me gustan Le ponemos a entrenar Venga Entrena vida Cuando tengamos misiones Con Sionicos O con gente normal O con alienígenas Vendrás No sabía que ibas descalzo Pero Te tendremos que comprar Unas zapatillas En algún momento Aquí también vas descalzo Fíjate que sí Ok Vale Por ahora me temo Que el Sionico No va a haber acción Casi nunca Pero ¿Qué le vamos a hacer? Si con los entrenamientos Se cheta Eso que nos llevamos Para después ¿Sabes? Luego estará chetísimo Lo malo es que No estamos consiguiendo Su habilidad De entrar a las Habitaciones Habitaciones Que siempre están Interesantes Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a terminar ya Voy a guardar Partida Es verdad Que estamos en modo Hombre de hierro Se guarda automático Espero Espero No tenía que haber Cogido la acción Hombre de hierro Me gusta tener control Sobre mis partidas guardadas Pero bueno Al fin y al cabo El hombre de hierro Aquí es un poco de mentira Pero vale Porque las misiones No las puede fracasar Como tiene historia Bueno pues Terminamos aquí No puedo guardar Y no lo comprendo Se acabó Fin Eso es todo Eso es todo Eso es todo amigos Adiós 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 Esperemos que se haya guardado Definitivamente Sí Se acabó Nos vemos Adiós Acción Diles algo Con tu cara plana Buen trabajo Acción Venga se acabó Adiós